Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video, estaremos trayendo el resumen completo de la batalla más increíble que se ha visto en Jujutsu Kaisen. Así es, estoy hablando de Satoru Goujo contra Sukuna, debido a que finalmente en el manga ha terminado y es por eso que les traigo este super resumen detallado del combate. Sin duda alguna una batalla que disfruté muchísimo en el manga y espero con ansias el día que llegue a ser animada. Pero bueno ya con esto claro, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada comenzamos con una conversación de Satoru Goujo e Ijishi, los cuales hablan de temas interesantes. Ya que en primera instancia Satoru Goujo menciona que es casi real ya que siente como si hubiera pasado muchísimo tiempo desde la última vez que estuvo en Shibuya. A lo que Ijishi pregunta algo que la verdad es que nos llamaba muchísimo la atención, es decir como fue la percepción del tiempo dentro de la prisión confinadora. Ya que como sabemos Hana anteriormente nos dijo que este pudo haber sido un problema mental para Satoru Goujo. De esta manera Satoru responde que no sabría describirlo exactamente, pero era como estar en una semana repleta de trabajo. Los días pasan extremadamente lento y de pronto sin darte cuenta la semana ya ha terminado. Pero a pesar de que sientes que pasó rápido estás completamente agotado, diciendo que no quiere experimentar algo como eso de nuevo. Explicando que básicamente este fue su sentimiento. Por lo que se entiende con las palabras de Satoru Goujo al parecer en la prisión confinadora puede sentir que el tiempo se mueve de diferentes formas rápido y lento a la vez. Un tanto complicado, aunque de acuerdo al ejemplo que le dio a Satoru Ijishi confirma que lo entiende y que debe haber sido horrible. De esta manera continuando con la conversación Satoru le pregunta acerca de las personas que fueron afectadas por el vacío infinito en Shibuya. Ya que como recordaremos cuando Satoru fue sellado este tuvo que activar su dominio por algunos segundos dañando a varios civiles. Aunque al activarlo por muy poco tiempo él intentó hacer que estas personas recibieran el menor daño posible. De esta manera Ijishi contesta que justo ahí fue el punto donde se originaron los espíritus malditos. Que provocaron el incidente de Shibuya, explicando que entre más cerca estuvieran los no hechiceros de Shibuya menos probabilidades tuvieron de sobrevivir. Pero en ese momento nos dice que afortunadamente tras quedar inconscientes las personas que fueron afectadas por Satoru no fueron atacadas por las maldiciones. Esto gracias a los restos de energía maldita que quedaron del propio Satoru. Y gracias a esto las maldiciones fueron ahuyentadas por lo que los civiles se pudieron salvar. A lo que también Satoru pregunta si estos tuvieron alguna secuela debido al vacío infinito. Pero Ijishi le confirma que ninguna ya que todos se han recuperado y reincorporado a la sociedad. De esta forma Satoru se relaja diciendo que con eso se queda mucho más tranquilo. La verdad es que me llamó mucho la atención ya que a pesar de que sabíamos que Satoru es una persona que está dispuesta a sacrificar inocentes de ser necesario si es lo que se tiene que hacer. Al pesar de todo él seguía preocupado por lo que hizo en el incidente de Shibuya. Algo que sin duda alguna nos muestra la personalidad de Satoru. De esta manera una vez aclarado todo esto él dice entonces comencemos con esto. Uta, Hime y Viejo. Refiriéndose al director Gakuganji. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior se nos mostró que estos dos personajes iban junto a Satoru. Y claramente en este capítulo se nos va a demostrar por qué. De esta manera antes de continuar con la situación ahora cambiamos de escenario. Dirigiéndonos directamente con Sukuna y Uraume. Los cuales conversan respecto a la situación ya que Uraume le pregunta a Sukuna. Que a pesar de que si saben que la batalla se va a llevar a cabo el día 24. No saben ni el lugar ni la hora donde van a pelear. A lo que Sukuna responde que no hay necesidad de preocuparse por eso. Ya que él lo sabrá cuando sea el momento. Comenzando a sonreír ya que de repente en un edificio comienza a detectar una increíble aura con energía maldita. Diciendo, hablando de él, ahí está. Percatándose rápidamente que Satoru Gojo está preparado para pelear. De esta forma antes de continuar con el combate. Ahora regresamos a un flashback. Donde se nos muestra una conversación entre Satoru Gojo y el director Gakuganji. El cual le revela a Satoru que él fue quien mató a Yaga. A lo que Satoru bastante tranquilo simplemente dice ya veo. Cosa que sorprende bastante a este viejo. Ya que dice que si realmente eso es todo. Debido a que no entiende por qué ninguno de ellos lo está maldiciendo. Ya que sin duda alguna debo reconocer que gran parte del fandom lo llegamos a odiar. Pero Satoru responde que no lo sabe. Ya que solo lo conoce en su faceta de director. Sabiendo que es un viejo de edad, muy recto y cascarrabias. Que siempre sigue las reglas al pie de la letra. Y es por esa razón que ambos depositaron su confianza en él. Explicando que no tiene que decírselo. Ya que Satoru está consciente que la razón por la que mató a Yaga. Fue porque estaba siguiendo las órdenes de los altos mandos. Además de que él fue sellado y provocó todo eso. Por lo que no puede culparlo por cómo terminaron todas las cosas. La verdad es que esta reflexión por parte de Satoru simplemente me encanta. Demostrando que él sabe que todo lo que pasó a partir de su sellado es su culpa indirectamente. Debido a que él tenía una responsabilidad bastante grande al ser el hechicero más poderoso de todos. Y el permitir que los sellaran fue un gravísimo error de su parte. Por lo que directamente en este punto Satoru nos demuestra que él se siente responsable por la muerte de Yaga. Sin culpar al director Gakuganji. Ya que sabe que tampoco es que tuvieran mucha opción una vez que su desaparición rompió el equilibrio del mundo de la hechicería. Pero bueno de esta manera la conversación entre ambos continúa. Ya que Satoru le pregunta a Gakuganji si es que Yaga dijo unas últimas palabras. Observando que al parecer Panda se encuentra escuchando la conversación afuera de la habitación. De esta manera Gakuganji explica que sobre Panda confesó que él no era una mutación de un cuerpo maldito. Sino que hay una forma de crearlo. Ante esta declaración Satoru simplemente sonríe diciendo así que la gente puede cambiar incluso a esa edad. Preguntando rápidamente Gakuganji a qué se refiere mientras Satoru le explica que se refiere a que a pesar de todo no se lo dijo a nadie. El secreto de Panda es un caso de grado especial. Así que es sorprendente que aún no lo haya reportado. Diciéndole que ha cambiado. Cosa que directamente molesta muchísimo al director Gakuganji. Pero tiene que aguantar porque técnicamente Satoru tiene la razón. El deber del director era informar acerca de la técnica para crear a Panda a los altos mandos. Pero al parecer no se lo dijo a nadie. Ya que ni siquiera él se esperaba que Yaga revelara esta información al momento de su muerte. Y básicamente en honor a Yaga fue que guardó este secreto. La verdad es que esto se me hace interesante. Por otro lado también es posible que la técnica de Yaga llegue a tomar importancia más adelante. Ya que como el mismo Satoru lo dice. Esta técnica tiene un potencial de grado especial ya que se pueden formar ejércitos a partir de la misma. Por lo que sin duda es un recurso que se podría utilizar en algún momento de la historia. Pero bueno continuando con el diálogo. Ahora Satoru le dice a Gakuganji que está seguro de que si él estuviera al mando de la sede de hechicería. Las cosas serían mucho mejor. Mostrándonos en este punto un panel de los altos mandos masacrados. Y bueno claramente creo que a partir de esto se nos dice que Satoru ha determinado que el director Gakuganji. Sería el encargado de tomar este puesto como uno de los altos mandos del mundo de la hechicería. Y bueno la verdad es que debo decir que esta escena es totalmente satisfactoria. Los ancianos malditos finalmente han caído. La verdad es que vi algunas preguntas con respecto a quien hizo esto ya que directamente a pesar de que Satoru Goujo está hablando al respecto. No se nos confirma quien fue el que hizo la masacre. Creo que la gran mayoría querríamos que Satoru se encargara de esto ya que él llegó a mencionarlo en anteriores ocasiones. Aunque algunos me comentaron que lo más lógico es que a final de cuentas hayan sido Yuta e Inumaki. Debido a que en el capítulo anterior los vimos recorrer pasillos con una arquitectura bastante similar a lo que se ve en la sede de los altos mandos. Por lo que es bastante probable que ellos sean los encargados a final de cuentas de acabar con estos ancianos. Independientemente de todo la verdad es que es muy satisfactorio ver que finalmente han sido acabados. Pero bueno continuando con los preparativos de la pelea. Ahora regresamos con la conversación de Satoru Goujo y Eiijishi. El cual le pregunta a Satoru por qué a él. Es decir por qué lo eligió a él para apoyarlo. Diciendo que si el objetivo es poner una barrera hay personas muchísimo más calificadas para hacer eso. A lo que Satoru un poco molesto le dice que si en serio aún no lo entiende. Explicando que él es la persona en la que más confía. Y eso es todo. La verdad es que prácticamente cada palabra y viñeta que se nos muestra de Satoru parece una despedida. Es decir las últimas palabras que le está diciendo a cada una de estas personas. La verdad es que parece ser que la muerte de Satoru es inminente. Aunque claramente nunca nada se puede asegurar. Sobre todo con un personaje como Satoru. Pero sin duda alguna su vida va a correr muchísimo peligro. De esta manera ahora sí finalmente llegamos al presente. Donde observamos a un Satoru el cual se está preparando para la pelea. Mientras que Eiijishi comienza a preparar la barrera que se mencionó anteriormente. Utilizando todo su poder. Diciendo que siempre ha sido la clase de persona que huye de todo. Tanto que cuando se le dio la oportunidad de huir lo hizo. Además de decir que no tuvo el suficiente valor. Como para quedarse y convertirse en hechicero en ese entonces. Pero ahora el más fuerte le ha dicho que él es en quien más confía. Y eso es algo de lo cual no puede darse el lujo de huir. Diciendo con mucha voluntad. Si no logro responder a su confianza. Entonces moriré aquí y ahora. Mientras observamos que Eiijishi se esfuerza por realizar la barrera. De esta manera ahora también se nos muestra a Utahime. Y finalmente conocemos su técnica maldita. Ya que se nos dice que esta se llama zona restringida única. La cual amplifica temporalmente la producción de energía maldita. De cualquier hechicero incluida la de la propia Utahime. Siempre que estén dentro del alcance de su técnica. Y básicamente parece que esta técnica consiste en hacer un baile. Pero bueno por otro lado también se nos dice. Que dominar una técnica maldita es como dominar las matemáticas. El nivel de habilidad del hechicero es determinado. Por cuántos pasos puede omitir sin afectar el funcionamiento de su técnica. Como los sellos de mano o los encantamientos. Explicando que ahora mismo Utahime no está omitiendo ninguno. Ni un solo encantamiento. Ni un solo sello de manos. Ni un solo paso de baile. Ni un solo detalle en la música. De esta manera consigue potenciar hasta un 120% la efectividad de cualquier técnica. Por lo que si básicamente Utahime está potenciando su propia técnica. Y a la vez también la de todos los hechiceros que acompañan a Satoru Goujo. Para realizar un ataque de extrema potencia. Mencionando que el hechicero más fuerte de la historia. Es decir su cuna. Y el hechicero más fuerte de la época actual. Satoru Goujo. Quien será el ganador. Este golpe lo decidirá todo. Observando como Satoru Goujo comienza a decir las palabras. Y realizar los movimientos para lanzar su ataque más poderoso. Al igual que Utahime como se nos explica. A pesar de que ellos hayan logrado perfeccionar una técnica sin hacer ningún movimiento. El hecho de realizar la técnica tal cual como estaba destinada a hacer. Hace que el nivel de la misma pueda llegar a un nivel realmente elevado. De esta forma se nos dice. Que por el hecho de que Utahime y Goujo no omitieron ninguno de estos pasos. Goujo actualmente puede dar el 200% de su poder. Siendo en este caso el ataque más poderoso de su arsenal. Al menos hasta donde sabemos. Realizando el ataque de vacío púrpura. De esta manera vemos como al lanzar este poderoso ataque. Su kuna decide recibirlo de lleno. Sorprendido por la increíble potencia que desata este poder. Ya que incluso se nos llega a demostrar. Como la potencia del ataque de Satoru Goujo. Tiene el potencial de hacer a Nikos un edificio. Sin duda alguna dejándonos en claro. Que los niveles de poder que van a manejar. Tanto su kuna como Goujo. Serán realmente elevados. Algo que jamás hemos visto en el universo de Jujutsu Kaisen. De esta manera después de que el edificio colapsa sobre su kuna. Observamos como se nos dice. Que la barrera creada por Iishi. Tenía una función muy importante. Debido a que su kuna no logró interpretar. El primer movimiento de Satoru. Aunque logró sentir su presencia a lo lejos. No fue capaz de sentir la enorme producción de energía maldita. Que había lanzado hasta el último momento. Por lo que para cuando quiso reaccionar. Ya era demasiado tarde. Y su kuna se vio obligado a recibir. Ese increíble poder de lleno. A pesar de todo observamos. Que el resultado no fue tan catastrófico. Para su kuna. Ya que únicamente perdió uno de sus brazos. Y el otro parece algo dañado. Pero a pesar de todo. Su kuna logró recibir este primer impacto. Mostrándonos a Satoru. El cual se dirige. Hacia donde se encuentra su kuna. Diciéndonos. El hechicero más fuerte de la historia. Versus el hechicero más fuerte de la época actual. Para finalmente terminar el episodio. Con un Satoru Goujo. Frente a su kuna. Diciendo. Creo que quizás no has entendido. Así que mejor te lo diré. Tú eres el retador. Es decir. Satoru Goujo. Se autoproclama. Como el más poderoso. Y aquel que va a intentar derrotarlo. Es su kuna. La verdad es que esta frase. Me parece bastante impresionante. Sobre todo. Porque quiere establecer. Su poderío. Frente a su kuna. Y con un púrpura al 200%. Obviamente. Esta frase. Por parte de Satoru. Hace que su kuna. Quede muy molesto. Diciendo. El retador. En serio. Crees que tienes la ventaja. Solo por haber lanzado. Un ataque sorpresa. Goujo Satoru. Solo eres un pez. En mi tabla de cortar. Eres un poco más escurridizo. Que los demás. Pero sigue siendo un pez. Sin nombre. Al fin y al cabo. Observando. Como en ese momento. Su kuna. Regenera sus manos. Sin ningún problema. Así es. Teníamos algunas teorías. Con respecto. A que el púrpura de Satoru. Podría impedir. La regeneración de su kuna. Pero al parecer. Esto no se cumplió. Ya que su kuna. Puede regenerarse. Sin ningún problema. Además de que. Es muy interesante. Que su kuna. Haga referencia. A cortes de pescado. Como si su técnica de cortes. Estuviera basado en la cocina. Algo que podría ser muy interesante. Ya que como recordaremos. Su kuna. También posee una técnica de fuego. Por lo que. Imaginen que a final de cuentas. La técnica maldita de su kuna. Es la de un cocinero. Creo que eso sería bastante gracioso. Pero muy interesante también. Pero bueno. Regresando con la situación. Observamos como su kuna. Se pone en guardia. Acumulando una gran cantidad. De energía maldita en sus puños. Para después decir. Lo primero que haré. Será quitarte las escamas. Ante esta situación. Satoru Goujo le responde. Si estás tan seguro. Entonces. ¿Por qué sigues usando esa cara? ¿Acaso querías. Que fuera más suave contigo. Solo por usarla? Desafortunadamente. Para ti. He estado haciendo. Un entrenamiento especial. Ahora observando. A Satoru Goujo. De igual forma. Acumulando energía maldita. En sus puños. Y diciendo. No importa. Si es el rostro de Megumi. Puedo golpearlo sin problemas. Y bueno. Es bastante curioso. Lo que menciona Goujo. En primera instancia. Todavía no está muy clara. La razón por la que su kuna. No ha recuperado su verdadero rostro. Tal vez tenga algo que ver. Con su pasado. Aunque también. Como recordaremos. En capítulos anteriores. Su kuna mencionó. Que ese rostro era bellísimo. Confirmando que desde siempre. Su kuna amaba a Megumi. Por otro lado. También puede ser. Como lo dice Goujo. Que tenía la intención. De tal vez. Afectar mentalmente a Goujo. Ya que a pesar de que este pueda mencionar. Que es inmune. A golpear a Megumi. A final de cuentas. Este sigue siendo importante para él. Pero bueno. Otro punto importante. Que se nos menciona en este diálogo. Es que al parecer. Satoru realizó un entrenamiento especial. Pero todavía no sabemos. El resultado de este. Y creo que será muy interesante. Saber. Que es de lo que Satoru. Es capaz en este momento. Ya que sin duda alguna. El rival al que está enfrentando. No es cualquier cosa. Pero bueno. Regresando con el manga. Ahora observamos. Que Goujo menciona. Que la razón por la que no tiene problema. En golpear a su kuna. A pesar de tener el rostro de Megumi. Es porque la cara de Megumi. Es idéntica a la de Toji. Así que sin duda alguna. Podrá golpearlo. La verdad es que me llama la atención. Que Goujo mencione a Toji. Ya que justamente. Está usando su vestimenta. Obviamente. Creo que Satoru no va a olvidar. Aquel que le pegó una paliza. Y precisamente. Esta pelea. Estamos a punto de verla. En la segunda temporada. De Jujutsu Kaisen. Que va a ser totalmente épica. Pero bueno. Regresando con la situación. Goujo menciona. Te las arreglaste. Para sobrevivir. A la muerte. Una vez. Mientras estabas en Yuji. Así que he estado pensando. Que me preocuparé por Megumi. Después de matarte. Básicamente. A lo que hace referencia. A Satoru. Es que sin importar. Que intente matar. El cuerpo de Megumi. A final de cuentas. Su kuna. Puede sobreponerse. A la mismísima muerte. Tal como lo hizo con Itadori. Por lo que no tendría ningún sentido. Contenerse al golpear a Megumi. Además de que creo que claramente. Satoru debe tener un as bajo la manga. Para resolver esta situación. De cualquier manera. Una vez que ambos han hablado. Ahora si comienza el combate. Observando como tenemos un duelo cuerpo a cuerpo. Ya que su kuna lanza una patada. Mientras Satoru bloquea. Y posteriormente vemos un intercambio de puños. Demostrando la habilidad de ambos peleadores. Mientras tanto observamos que en este punto. Goujo hace gala de su habilidad. Ya que se deja caer. Para esquivar el puñetazo de su kuna. Y posteriormente desde abajo. Ataca al mismísimo su kuna. Lanzándolo contra un edificio. Hay que recordar que Goujo posee la habilidad de rojo y azul. Lo cual le permite atraer y repeler. Por lo que más que nada. Lo que veremos a lo largo del episodio. Y estas habilidades que parecieran telequinéticas de Goujo. Al lanzar objetos. Vienen de estas dos técnicas. Ya que si continuando con la situación. Observamos que Goujo pone tal impulso. Para lanzar a su kuna. Que es capaz de lanzarlo a través de varios muros. Hasta que finalmente vemos como su kuna. Puede ponerse de pie. Pero al parecer esto no es suficiente. Ya que observamos como Satoru. Rápidamente utiliza nuevamente su técnica maldita. Para desprender una parte del puente. Donde se encontraba parado su kuna. Lo cual lo desestabiliza. Y lo toma completamente por sorpresa. De esta forma. Una vez más. Satoru Goujo utiliza su técnica. Para lanzar el pedazo de puente. Donde se encontraba su kuna. En contra de un edificio. Mostrando su increíble control. Sobre sus habilidades. A lo que llama la atención. Es que en la gran mayoría de esta parte de la pelea. Observamos tanto a Satoru Goujo. Como a su kuna sonriendo. Ya que parece que ambos están divirtiendo. Obviamente en algún punto de la historia. Se nos comentó la soledad de los más fuertes. Es decir que nadie lograba comprender. Lo que era ser el más fuerte de todos. Pero en este momento. Creo que ambos. Tanto su kuna como Goujo. Se sienten felices. De haber encontrado a alguien. Con el cual puedan soltarse. Y vamos a ver. Que es lo que resulta después de esta épica pelea. Pero bueno. A pesar del brutal ataque de Goujo. Observamos que su kuna puede librarse. Sin ningún problema. Hasta este punto más que nada. Hemos visto a su kuna a la defensiva. Y escapando de todas las ofensivas de Satoru. Hasta que finalmente. Se decide atacar. Utilizando una especie de disparo con el dedo. Diciendo desmantelar. Obviamente esta es una de sus técnicas de corte. Aunque claramente también es una referencia. A Yu Yu Hakusho. Ya que si en este capítulo. Veremos varias poses en honor a Togashi. Cosa que sin duda me llamó bastante la atención. Pero bueno. Observamos que el ataque de su kuna. No iba directamente al propio Satoru Goujo. Sino que lo lanzó en contra del edificio. Que se encontraba detrás de él. Sorprendiendo a Satoru. Ya que no se esperaba este ataque por parte de su kuna. De esta manera. Mientras Satoru voltea. Para ver lo que estaba ocurriendo con el edificio. Su kuna se lanza rápidamente. En contra de este. Aunque como recordaremos. Gracias a la técnica maldita de Satoru Goujo. Su kuna no puede impactar en su rival. De hecho observamos. Como Satoru desactiva su técnica. Para así sujetar a su kuna. Y lanzarlo en contra del edificio. Que se encontraba cayendo. Esto llama la atención de su kuna. Ya que supongo que no se esperaba. Que Satoru tuviera que desactivar su técnica. Para tocarlo. Será que esto podría ser una debilidad. Del infinito de Satoru Goujo. Honestamente no lo sé. Pero vamos a ver si en un futuro. Su kuna saca ventaja de esto. Y ahora si continuamos. Con una de las escenas. Que más me encantó del episodio. Ya que justamente. Debido a que Satoru lanza a su kuna. Contra el edificio. Ahora vemos una pelea. Dentro de un pasillo del edificio. Que se encuentra cayendo. Por lo que si. La gravedad está completamente distorsionada. En ese lugar. Al grado de que podemos observar. Como hay una puerta. En medio de ambos. Y de esta forma. Los dos preparan. Uno de sus ataques más poderosos. De hecho. Precisamente en este momento. Vemos como Satoru. Prepara su golpe. Al más puro estilo de Gon. Honestamente. Como dije. Estas páginas. Son totalmente brutales. De esta forma. Obviamente. Después del impacto. Del poder. Entre su kuna. Y Satoru Goujo. El edificio. Queda completamente destruido. Pero observamos. Que por obvias razones. Tanto su kuna. Como Satoru. Están totalmente intactos. Mientras que Satoru. Con una sonrisa. Dice. Voy a fingir. Como que todo este desastre. Lo provocaste tú solo. A lo que también su kuna. Con una sonrisa. Simplemente dice. Mira quien habla. Pero en este momento. Satoru Goujo. Recuerda. Que Mei Mei. Iba a transmitir su pelea en vivo. Por lo que su mentira. No va a funcionar. Mostrándonos. A los hechiceros. Que se encuentran. Observando el combate. Gracias a la habilidad de Mei Mei. Mientras se nos explica. El análisis del combate. Diciendo que para poder. Contrarrestar. La barrera de la técnica. Maldita. Sin límites. De Goujo. Que lo hace intocable. Su kuna está usando. La amplificación de dominio. Como medida. Para neutralizar dicha técnica. De esta manera. Shosu pregunta. Acerca de la amplificación de dominio. A lo que Yuta. Comienza con una explicación. Diciendo. Basándonos en los videos. De Mechamaru. Es la misma estrategia. Que esos espíritus. Malditos. De grado especial. Usaron contra la técnica. Sin límites. De Goujo. En Shibuya. Así es. Básicamente. Haciendo referencia. A Hanami. Y a Yogo. Los cuales. De igual manera. Utilizaron esto. Para neutralizar. La técnica de Satoru. Un punto importante aquí. Es que gracias a esto. Podemos saber. Que Satoru. Debería ser consciente. De que se podía usar. Esta forma. Para neutralizar. Su técnica. Por lo que Satoru. No tendría que haber sido tomado. Por sorpresa. Después de esto. Pero bueno. Hakari continúa diciendo. En efecto. Realmente. Parece estar neutralizando. La técnica de Goujo. Pero como funciona exactamente. A lo que Kusakabe. Explica. Que es como un dominio simple. Pero más refinado. Ya que al usarlo. Uno se ve envuelto. En un dominio. Que no le permite. Usar su propia técnica. Pero a cambio. Neutraliza la técnica. Del oponente. Cuando este es tocado. De esta manera. Observamos que Miwa. Le pregunta a Kusakabe. Que si es que él puede utilizar. La amplificación de dominio. A lo que Kusakabe. Responde. No seas tonta. Claro que no puedo. Obviamente. Si ya de por sí. El dominio simple. Es una técnica complicada. La amplificación de dominio. Se encuentra. En un grado superior. Por lo que muy pocos. Hechiceros. Pueden ser capaces de usarlo. De esta manera. Continuando con la conversación. Higuruma menciona. Que puede ser capaz de entenderlo. A lo que Hana dice. Cierto. La desventaja de la amplificación. Es que el usuario. No puede utilizar su técnica inata. Y no creo que su cuna. Sea la excepción a eso. De esta forma. Panda dice. Esto quiere decir. Que prácticamente. Está luchando contra Satoru. Sin usar técnicas. ¿Verdad? A lo que Hana explica. Que teme decirlo. Pero si su cuna. Tiene un plan. Para contrarrestar. La técnica maldita. Sin límites. Con un movimiento. Que no sea la amplificación. Entonces. Goujo Satoru perderá. Y bueno. Justamente. Algo que veremos más adelante. Es que la razón. Por la que su cuna. Si puede usar su técnica. Como los cortes. Que vimos en el capítulo anterior. Es porque su cuna. Puede activar y desactivar. La amplificación de dominio. A su antojo. De esta manera. Es capaz de neutralizar. La técnica de Goujo. Y de hecho. Justamente. Lo que vimos en el capítulo anterior. De que su cuna. Era capaz de tocar a Satoru. Era precisamente. Porque estaba utilizando. La amplificación de dominio. Cosa que honestamente. Me confundió un poco. Ya que en la viñeta. Parecía que su cuna. Estaba sorprendido. Por haber tocado a Satoru. Al contrario. De que se supone. Que Satoru. Tendría que ser el sorprendido. Porque su cuna. Lo ha tocado. Pero bueno. De cualquier manera. Gracias a estas explicaciones. Tenemos un poco más claro. Lo que fue el combate. Del capítulo anterior. De cualquier manera. Ahora continuamos. Con las explicaciones. Ya que ahora interviene Miwa. Diciendo. Si ese es. El caso. Entonces. ¿Por qué su cuna. No expande su dominio? Después de usar sus dominios. Se les dificultará. Usar sus técnicas. ¿No? Entonces. ¿No debería su cuna. Obligar a Goujo. A usar su dominio. Desafiándolo con el suyo? De esta manera. Kirara responde. Que es fácil para ella decir. Y por qué no lo hacen. Pero dependiendo. De ese resultado. La batalla. Podría quedar definida. A lo que Miwa. A final de cuentas. Dice que eso sería bueno. Pero Kirara. Con un poco de temor. Dice que claro. Que tiene razón. Por lo que no hay nada. De qué preocuparse. Preguntando. Si en primer lugar. Saben si quieras. Si el golpe seguro del dominio. Penetraría. La técnica de Satoru. A lo que Itadori. Bastante serio. Responde. Que si lo haría. Ya que en el pasado. El mismo su cuna. Le contó esto. Mientras se encontraban. En su dominio. Pero bueno. Continuando con la conversación. Ahora. Ui Ui. Pregunta. Entonces. Es probable. Que su cuna. Piense. Que no logrará vencer. A Goujo Satoru. En una competencia. De dominios. A lo que Shoko responde. Que me es difícil creer. Que la tonta personalidad. De Goujo. Y sus seis ojos. No hayan podido ver. Todas esas posibilidades. Si este fuera el caso. Ya habría desplegado. Su dominio. A lo que Shoso dice. Para empezar. Dudo que una competencia. De dominio. Sea tan siquiera posible. Según lo que contaron. Inumaki y Yuji. Su cuna. No parece tener barreras. Cuando expande su dominio. Un dato curioso. Es que aquí mencionan. A Inumaki. El cual conoce. El dominio de su cuna. Pero obviamente. Tuvo que perder un brazo. Por culpa de esto. Aunque parece ser. Que Itadori. No le tomó mucha importancia. A este comentario. Pero bueno. Después de la afirmación. De Shoso. Al decir. Que el dominio de su cuna. No tiene barreras. Vemos la reacción. De varios personajes. Que están completamente impactados. Y dicen. Imposible. Siendo Kusakabe. El mismo Kashimo. Hakari. Y Yuta. A lo que finalmente. Miwa pregunta. Alguien podría explicarme. Cómo es eso posible. Y bueno. Afortunadamente. Miwa. Se está comportando. Como el propio fandom. Para que así tengamos. La oportunidad de comprender. Todo lo que está ocurriendo. En este análisis. De esta manera. Observamos. Como Kusakabe. Dice. Que esto es muy sencillo. Pidiéndole a Miwa. Que le pase el agua. Que se encuentra en ese lugar. A lo que Miwa. Rápidamente. Le pasa el agua. Pero Kusakabe. Responde. Que haces. A lo que Miwa. Dice. Que precisamente. Le pidió. Que le lanzara el agua. A lo que Kusakabe. Dice. Que lo que él pidió. Es que le lanzara. Simplemente. El agua. No pidió la botella. De esta manera. Vemos una escena espectacular. Ya que Miwa. Hace caso. Y ahora le lanza. El agua. En la cara. A Kusakabe. Y bueno. A final de cuentas. Mei Mei. Dice. Si. Básicamente. Más o menos. Eso es lo que implica. Activar un dominio. Sin barrera. Y bueno. Para completar la explicación. Que da Kusakabe. Se nos hace la pregunta. Si es posible. Almacenar agua. Sin un recipiente. Se puede pintar. En el aire. Sin usar un lienzo. Se puede florecer. Una flor. A partir de unas semillas. Sin raíces. Hojas o tallos. Diciendo. Que es como ejecutar. Un software. Sin hardware. De todos modos. Es algo. Casi imposible. Aunque Maki. Responde. Que el dominio. Incompleto de Megumi. Tampoco tenía barreras. Pero Kusakabe. Explica. Que le escuchó. Acerca del dominio. De Fushiguro. Antes de la evaluación. Para la promoción. Y el debe usar. Una habitación. O una estructura. Como sustituto. De las barreras. Por lo que no es nada. Comparado a lo que están hablando. En este punto. Y bueno. Más que nada. Para dejar las cosas en claro. Respecto a esto. Lo que se nos explica. Del dominio de su cuna. Es que el tiene un control. Absoluto de este. Es decir. No necesita barreras. Para contener su dominio. El puede manipularlo. Y extenderlo a su voluntad. Por lo que al tener. Un control supremo. De todo su dominio. No es necesario. Para él establecer ningún tipo de barrera. Siendo esta una cualidad. Realmente impresionante. Pero bueno. Regresando al manga. Ahora observamos. Que Shoso también comenta. Que Kamo Noritoshi. Kenyaku. También puede hacerlo. Diciendo que en ese momento. Sukumo. Lo contratacó. Con un dominio simple. Mientras que Tenjin. Trataba de desmantelar. Su dominio desde el exterior. Con su técnica de barreras. Pero su dominio simple. Se deshizo en un abrir. Y cerrar de ojos. Diciendo que si tan solo Sukumo. Hubiera expandido su dominio primero. Ella tal vez habría tenido una oportunidad. De esta forma. Mei Mei interviene. Diciendo. Entonces más que un choque de dominios. Aquello hubiera terminado. Siendo un choque. Entre los contornos de los dominios. Pero al final me pregunto. Si hubieran acabado empujándose mutuamente. Por el golpe seguro de sus técnicas. Debido al dominio de Yuki. De esta manera Miwa pregunta. A qué se refiere con empujar el dominio. Y dice que si esto es acaso. Un efecto del golpe seguro. A lo que le responden. Que los efectos del golpe seguro. Provienen de las barreras. Así que es muy difícil saber. Qué pasaría. Si un dominio con barreras. Choca con uno que no las tiene. Básicamente en este momento. Como se nos dice. Si Yuki hubiera activado su dominio. Habría ocurrido algo similar. A lo que pasó con Goujo y Sukuna. A final de cuentas. Creo que Yuki. De cualquier forma. Habría perdido. Ya que el dominio de Kenyaku. Al no tener barreras. Habría podido atacar al de Yuki. Desde el exterior. Y de igual forma. Habría recibido el golpe seguro. Por lo que a final de cuentas. Parece ser que la derrota de Yuki. Estaba prácticamente confirmada. De cualquier forma. Ahora continuamos con la conversación. Diciendo que están hablando de los dominios. Como si fuera muy natural usarlos. Ya que consumen tanta energía maldita. Que nadie los suele usar. A menos de que sea un último recurso. De esta forma. Inumaki dice el comentario más acertado. De todo este capítulo. Diciendo a Toon. Por lo que claramente. Le dicen que Inumaki tiene razón. Goujo jamás se quedaría sin energía maldita. Y eso es porque la eficiencia. De su energía maldita. Es lo suficientemente buena. Como para mantener su consumo. Dentro de un rango de abastecimiento constante. Aunque en ese punto. Mencionan que eso sería. Si es que utilizara su energía maldita. Con normalidad. Pero si usara el dominio. Una y otra vez. De manera consecutiva. Probablemente. Eso si terminaría afectándolo. En este momento. Kashimo interviene. Ya que dice que su cuna. También podría hacer algo similar. Debido a que él. Básicamente. Es un dios en eso. Ya que puede usar la amplificación. Y desactivarla de inmediato. Para usar su técnica innata. Su habilidad. Para sustentar su energía maldita. Es una locura. Si Goujo Satoru. No tuviera los seis ojos. Su cuna. Seguramente. Ya habría ganado. De esta forma. Ahora continuamos con Yuta. El cual menciona. Además. Su cantidad de energía maldita. Es más grande. Que la mía. Basándome. En lo que he visto. Puede que tenga el doble. Por lo que dudo. De que alguno de ellos. Vaya a expandir su dominio. Como último recursos. Sus cantidades de energía maldita. No los orillarían a eso. Y bueno. La verdad es que Yuta. Nos dice aquí. Un dato muy importante. Y es que su cuna. Tiene el doble de energía maldita. Que él. Y hay que recordar. Que se nos había dicho. Que Yuta. Tiene más energía maldita. Que Satoru Goujo. Obviamente. Con la diferencia. De que Yuta. No tiene la eficiencia. De ellos dos. Es decir. Tanto Satoru. Como Goujo. Prácticamente. No tienen gasto. De energía maldita. A la hora de usar sus técnicas. Cosa muy diferente a Yuta. El cual si tiene un gran desgaste. A la hora de combatir. Pero bueno. Continuando con todo esto. Ahora Momo interviene. Diciendo. Eso es solo una posibilidad. Pero creo que la razón. Por la que no han activado sus dominios. Es porque ninguno sabe. Como terminaría. A lo que vemos. Como esta es interrumpida. Ya que Higuruma dice. Oigan. Miren lo que está pasando. Así es. Mientras los hechiceros. Estaban debatiendo. Sobre si deberían usar el dominio o no. Y que repercusiones podría tener. Tanto Satoru. Como su cuna. Deciden utilizar. Al mismo tiempo. Su expansión de dominio. Para resolver de una vez por todas. Quien de los dos. Será el ganador de este combate. Y bueno. En este momento. Vemos una viñeta. Completamente espectacular. Ya que si. Los dominios. De los más poderosos. Comienzan a enfrentarse. Diciéndonos. Que ambos dominios. Están al mismo nivel. Dentro de la barrera de Gojo. Ambos golpes seguros. Deberían sobreponerse. Y cancelarse mutuamente. Sin embargo. Si la barrera de uno de los dos. Recibe un daño considerable. Su dominio colapsará. Y el golpe seguro. Del dominio enemigo. Será efectivo. Por una fracción de segundo. De esta manera. Se nos repite. Que ambos dominios. Se encuentran al mismo nivel. Pero únicamente. Dentro de la barrera. Y es que justamente. Hay que recordar. Que mientras que el dominio de Satoru. Si tiene una barrera. Que establece sus límites. El dominio de su cuna. No tiene barrera. Que lo delimite. Por lo que puede expandirse. Hasta donde él lo desee. De esta manera. Se nos dice. Que el área de efecto. Del dominio de su cuna. Llegó hasta afuera. Del dominio de Gojo. Y lo envolvió. Diciéndonos. Que la barrera de un dominio. Es vulnerable. A los ataques del exterior. Mostrándonos. Saitadori. Completamente preocupado. Ya que precisamente. Él es el que conocía. Esta condición. Debido a su enfrentamiento. Con Mahito. Y justamente. En este punto. Nuevamente. Cobra relevancia. Esta debilidad. De los dominios. Por lo que. A final de cuentas. Vemos el terrible resultado. Y es que. El dominio de su cuna. Se impone. Sobre el dominio de Satoru Gojo. Ya que fue capaz. De destruirlo. Desde el exterior. Justamente. Como se nos dijo. En el capítulo. Los dominios. Estaban al mismo nivel. Pero solo dentro de la barrera. De Satoru Gojo. Por lo que al momento. De que su cuna. Lo superó en este aspecto. La derrota. Estaba prácticamente. Garantizada. De esta manera. Ahora si pasamos. A la última página. Del episodio. Donde se nos muestra. El brutal escenario. Y es que Satoru Gojo. Fue impactado. Por el golpe seguro. Del dominio de su cuna. Cortándole el cuello. Y dejándonos. La frase final. De el dominio. Del más fuerte. Ha sido destruido. Un filo mortal. Rompelo impenetrable. Observando. Como después del corte. Gojo intenta reaccionar rápidamente. De esta forma. Se nos muestra. Como al igual que nosotros. Itadori y los demás. Casi se infartan. Después de ver. Que le cortaron el cuello. Gojo. Afortunadamente. Gojo reacciona rápidamente. Utilizando su técnica. Maldita inversa. Con la cual. Es capaz de regenerarse. Prácticamente al instante. De esta manera. Observamos. Que el propio Higuruma. Dice. Que a pesar de que logró curarse. Mientras sigue. En el dominio de su cuna. Los cortes. Van a seguir alcanzándolo. De esta manera. Continuamos. Con una conversación. Donde Shoso menciona. Que ya que el dominio de su cuna. Tiene una barrera sin cerrar. Debería ser fácil. Escapar de él. Ya que hay que recordar. Que lo que te retiene. En un dominio. Son básicamente. Las barreras. Ante esto. Hakari menciona. Que incluso. Si asumimos. Que el radio máximo. De efecto. Del relicario demoníaco. Es igual. A aquella vez en Shibuya. La velocidad de Gojo. Es tal. Que podría salir de ahí. En un segundo. A lo que Kusakabe corrige. Ya que menciona. Que para poder usar. Su teletransportación. Gojo debe comprimir. El espacio. De su coordenada. Con su técnica. Sin límites. Pero actualmente. Debido a que su dominio. Fue destruido. Gojo no puede usar. Su técnica. Por un rato. Así que no será tan sencillo. Escapar del dominio. De su cuna. Debido a la enorme extensión. De este. De esta manera. A final de cuentas. Todos llegan a la conclusión. De que Gojo. Se encuentra. En graves problemas. En este momento. Observamos. Como una enorme cantidad. De cortes. Empieza a cubrir. A Satoru Gojo. En una escena. Que es completamente brutal. Pero a pesar de esto. Gojo menciona. Que menos mal. El rendimiento de su técnica maldita. Es superior a la de su cuna. Por lo que si. A pesar de los múltiples ataques. Constantes del dominio de su cuna. Satoru Gojo. Podrá mantenerse en el combate. Imagínense. Que nosotros. Estábamos preocupados. Por un solo corte. Y actualmente. Lo están cortando. Miles de veces. Pero aún así. Satoru Gojo. Puede mantenerse. En el combate. De esta manera. Observamos. Como su cuna. A pesar de las complicaciones. Que tiene Satoru actualmente. Se lanza en contra de él. Diciendo. En serio. Crees que te dejaré ir. A lo que observamos. Como comienza. Una batalla. Cuerpo a cuerpo. Entre ambos. Obviamente. Mientras. Satoru Gojo. Sigue recibiendo. Una enorme cantidad. De cortes. En su cuerpo. Al grado de que. Vemos su rostro. Completamente destruido. Pero a pesar de esta terrible situación. Satoru ni se inmuta. Ya que él. Continúa en el combate. Completamente concentrado. Y conectando. Algunos golpes. Contra su cuna. Aunque la batalla. Es bastante pareja. De esta manera. Su cuna. Sonreer. Reconociendo. Que está utilizando. Su técnica maldita inversa. De manera constante. Para curarse. De los cortes del dominio. Y aún así. Es capaz de moverse. Bastante bien. Por otro lado. Observamos. Que Satoru. A pesar del daño. Que está recibiendo. También sigue concentrado. En el combate. Dándose cuenta. De que al parecer. El relicario demoníaco. Es el centro del dominio. Y no el mismo su cuna. Por lo que sin duda. El relicario. Es importante. Para este dominio. De esta forma. Regresamos con los espectadores. Los cuales también. Se percatan del relicario. Y se pregunta. En primera instancia. A Itadori. Que pasaría. Si lo destruye. A lo que Kusakabe. Responde. Que generalmente. Las cosas materializadas. En un dominio innato. No tienen un significado especial. Ni cumplen un rol. En otras palabras. Es como si no existieran. A lo que Mei Mei. Responde. Que si ese relicario. Resulta ser algo estético. Entonces no podría ser destruido. Y tampoco tendría sentido intentarlo. Pero dado que Goujo. Tiene los seis ojos. Ya debería haberse dado cuenta. Así que mientras. No se dirija a destruirlo. Significa que solo es un adorno. Ante esta situación. Kirara se preocupa. Diciendo. Esto es malo. En serio. Se quedó sin opciones. Para contraatacar. Pero justamente. Cuando Kirara menciona. Todo esto. Se escucha la frase. Nuevo estilo de sombras. Dominio simple. Por lo que observamos. Como Satoru Goujo. Al parecer. Es capaz de activar. Su dominio simple. Para continuar con el combate. E intentar neutralizar. El dominio de su cuna. De esta manera. Kusakabe. Se queda muy sorprendido. Por el dominio simple. Que acaba de activar Satoru. A lo que Itadori. También se sorprende. Ya que menciona. Que Goujo. Le había dicho. Que no podía hacerlo. Pero Kusakabe. Lo corrige. Ya que menciona. Que lo que realmente dijo. Es que él no podía enseñarlo. Debido a que los genios. Como él. Que logran hacer cualquier cosa. Desde el primer intento. No sirven para enseñar. Diciendo. Que no deberían. Poner a este tipo. A cargo de los de primer año. Y bueno. Básicamente. En este momento. Se nos confirma. Que debido a que Goujo es tan crack. Que hace todo a la primera. No es muy bueno. Para enseñar a las personas. Que no lo logran. Obviamente esto tiene sentido. Pero la pregunta es. ¿Por qué lo asignan a él como maestro? De cualquier manera. Ahora continuando con la situación. Se nos dice. Que Satoru está utilizando. El dominio simple. Para eliminar los efectos. Del golpe seguro. Del dominio de su cuna. Mientras que a la vez. Utiliza la técnica inversa. Para sanar las heridas. De su cuerpo. Preguntándose. Cómo es posible. Que Satoru pueda hacer. Las dos cosas al mismo tiempo. Ya que se supone. Que una de las desventajas. Del dominio simple. Es que no te permite. Utilizar tu técnica maldita. Pero en este caso. Goujo puede utilizar. La técnica inversa. Y el dominio simple. Al mismo tiempo. Obviamente haciendo algo. Que solo él es capaz. Ante esta situación. Shoso explica. Que al estar haciendo. Las dos cosas. Al mismo tiempo. Significa que ese dominio simple. Está construido. Con una cantidad menor. De energía maldita. Así que solo está comprando. Un poco de tiempo. Antes de volver. A enfrentarse. Al dominio real. Básicamente. Lo que nos dice. Es que este dominio simple. No tiene la fortaleza máxima. Que podría alcanzar. Satoru Goujo. Esto con el objetivo. De hacer la segunda tarea. Que es recuperarse. De sus heridas. De esta manera. Después de que Satoru. Logra recuperarse. El combate. Contra su cuna. Continúa. Observando. Que su cuna. Una vez más. Logra deshabilitar. El dominio simple. De Satoru. Por lo que los cortes. Comienzan una vez más. A lo que Shoso dice. Se los dije. Pero tan pronto. Como el dominio simple. Se había roto. Una vez más. Satoru Goujo. Lo activa. A lo que su cuna. Se molesta. Diciendo. Que repetitivo. De esta manera. El resto de espectadores. Se preguntan. Por qué hace esto. Satoru. Ya que pareciera. No tener sentido. Debido a que simplemente. Se curó. Para volver a ser herido. Una vez más. Por lo que parece. Que fue un simple desperdicio. De esta manera. Ahora se percatan. De que a pesar de que. Satoru Goujo. Utilizó el dominio simple. No se está curando. Con su técnica maldita inversa. A lo que Yota menciona. No puede ser. Goujo. No puede quedarse. Sin energía maldita. Pero en ese momento. Se nos dice. Que no puede quedarse. Sin energía maldita. En situaciones normales. Pero este. No es el caso. Ya que tras usar su dominio. Su técnica maldita. Se desgasta. Y se vuelve difícil usarla. Sin mencionar. Que la técnica maldita inversa. Gasta el doble de energía maldita. Y en todo este tiempo. Su cuna. No ha dejado de atacarlo. Ni siquiera un segundo. Obligando a Satoru. Usarlo de manera constante. Por lo que pareciera ser. Que la energía maldita de Satoru. Se está agotando. Y es por eso. Que no puede continuar. Con su regeneración. De esta forma. Regresando al combate. Observamos que una vez más. Satoru Goujo. Comienza a ser cortado. Pero esta vez. Ya sin regenerarse. Por lo que se lanza la pregunta. Goujo Satoru. Realmente. Va a perder. Y en ese momento. Observamos uno de los mejores. Movimientos del episodio. Ya que vemos. Como Satoru. Se lanza contra su cuna. Para darle un abrazo. Dejándolo completamente sorprendido. Ya que al parecer. La velocidad de Satoru. Aumentó de golpe. Y bueno. Por si acaso. No shipeaban a Satoru. Y a su cuna. Creo que a partir de ahora. Lo harán. Pero bueno. La verdadera razón. De este abrazo. Es para inmovilizar a su cuna. Ya que después de esto. Observamos. Como Satoru Goujo. Prepara un ataque. Diciendo técnica de inversión. Ante esto. Yuta se emociona. Diciendo que puede hacerlo. Dándose cuenta. Que la razón. Por la que anteriormente. No curó su cuerpo. Es porque con la técnica maldita inversa. Lo que estaba curando. Era su técnica maldita desgastada. Por lo que actualmente. Una vez más. Satoru Goujo. Ha recuperado la capacidad. De utilizar su técnica maldita. Liberando su ataque rojo. En contra de su cuna. Y causando un daño. Totalmente catastrófico. Ya que además de dañar. El cuerpo de su cuna. También el relicario. Maldito del dominio. Fue completamente destruido. Por lo que pareciera ser. Que finalmente. Satoru. Logró librarse del dominio. Ya que incluso vemos. Como comienza una vez más. Con su regeneración. Y ahora parece ser. Que el efecto de golpe seguro. Del dominio. Ha caído. Por lo que en efecto. El relicario maldito. Era el punto débil. De este dominio. A lo que Satoru. Cierra el capítulo. Diciendo. Vaya eso fue agotador. El sentido común. No aplica. En la batalla. Entre los más fuertes. De esta manera. Observamos. Como Kusakabe. Rápidamente pregunta. Curar su técnica desgastada. Con la técnica inversa. Gritándole rápidamente. A Yuta. Por respuestas. A lo que Yuta. Bastante sorprendido. Y preocupado. Dice que no es algo imposible. Al menos Goujo. Acaba de demostrar. Que se puede hacer. Así es. Básicamente. Aquí aplica perfecto. El meme. De que acabas de ver Lisa. Que acabas de ver. Pero bueno. Yuta. De cualquier forma. Comienza a explicar. Que la sensación. De que tu técnica innata. Se desgaste. Debido a tu expansión. De dominio. Es completamente diferente. A la de cuando tu cuerpo. Está lastimado. En palabras simples. Aunque tu técnica. No se estropee. Si se sobrecalienta. Como el motor de una máquina. Por lo que va a empezar. A funcionar mal. Y hay que esperar. A que se enfríe. La verdad. Es que esta explicación. De Yuta. Me ha ayudado bastante. A comprender la situación. De esta forma. Al escuchar esto. Maki dice. ¿Quieres decir? Que la técnica inversa. Puede curar. Pero no puede enfriar. A lo que Yuta. Muy pensativo. Dice. Sí. O eso era lo que pensaba. Pero veo que me equivoqué. De esta forma. A pesar de que. Está sorprendido. Por lo que Satoru Goujo. Ha hecho. También se pregunta. Si realmente. Satoru Goujo. No estará haciendo. Algo increíblemente. Imprudente. Y a mi parecer. Yuta. Podría tener razón. Ya que a pesar de que. Goujo. Parece extremadamente. Confiado. Ha tenido un desgaste. Brutal de energía maldita. Sobre todo. En este momento. En el uso de la técnica inversa. Por lo que. Esa es la razón. De que Yuta. Este preocupado. Pensando que Goujo. Está gastando más energía. De la que debería. Pero obviamente. Tampoco es que tenga. Muchas opciones. A la hora de enfrentar. A su cuna. De cualquier manera. Ahora si. Finalmente. Regresamos. Al campo de batalla. En donde observamos. Que al parecer. Finalmente. Goujo. Ha logrado escapar. Del dominio de su cuna. Por lo que vemos. A pesar de lo que ocurrió. En el capítulo anterior. Parece ser. Que el dominio de su cuna. No fue destruido. De esta manera. Satoru Goujo dice. Puedes ampliar aún más. El rango de efecto. ¿Verdad? De esta forma. Se nos dice. Que en el momento. En que su cuna. Intentó maximizar. El rango de su efecto. De relicario maldito. Satoru Goujo. Volvió a expandir su dominio. Gritando de esta forma. Vacío infinito. Obviamente. En este momento. Kusakabe grita. ¿Acaso eres idiota? ¿Qué demonios estás pensando? La verdad es que. Esto si es una completa locura. Ya que Goujo. Finalmente. Había logrado deshacerse. Del dominio de su cuna. Pero una vez más. Se vuelve a meter este problema. Teniendo en cuenta. Que actualmente. Goujo ya se encontraba. Fuera del dominio. Habría sido mucho más sencillo. Para él. Escapar del alcance. Del dominio de su cuna. Pero Goujo. Claramente. No se maneja de esta manera. Ya que él. Quiere demostrar. Que es el más fuerte. De esta manera. Vemos las reacciones. De varios personajes. Ante la actitud de Goujo. Y su nueva expansión. De dominio. Diciendo. En serio. Quiere volver a intentar. Todo eso. A lo que Shoko. Confiando en él. Dice que no es tan ingenuo. Mientras se nos menciona. No se está rompiendo. Esta vez. Ya veo. Intercambió las condiciones. Internas y externas. De su barrera. En otras palabras. Este dominio es. Resistente. A los ataques. Del exterior. Así es. Básicamente. Lo que se nos dice. En este momento. Es que Goujo. Es capaz. De cambiar. Algunas condiciones. De su dominio. En este caso. Básicamente. Le dio la vuelta. A la barrera. Para que fuera. Resistente. De los ataques. Desde afuera. Pero por el contrario. Débil. De los ataques. Desde adentro. Una situación. Bastante inteligente. Obviamente. A la hora de enfrentar. El dominio. De su cuna. De esta manera. El Acusacabe. Bastante molesto. Se pregunta. Cómo es posible. Que pueda cambiar. Las condiciones. De su dominio. Tan fácilmente. A lo que vemos. Que una vez más. Comienza el duelo de dominios. Entre su cuna. Y Satoru Goujo. Mientras Satoru dice. Hagamos esto de nuevo. Observando. Como empieza. Un combate. Mano a mano. Entre su cuna. Y Satoru Goujo. Dejando a Goujo. Bastante sorprendido. Y diciendo. No puede ser. Puede usar la amplificación. Mientras se expande su dominio. Diciendo que su cuna. Ya se está acostumbrando. A todo esto. Y la producción. De su energía maldita. También se ha incrementado. A lo que Goujo dice. Que supone. Que no es algo imposible. Así es. Además de que su cuna. Tiene liberada. Su expansión de dominio. También puede usar. La amplificación. Para así poder hacer. Contacto con Satoru Goujo. A pesar de su técnica maldita. De esta manera. Satoru dice. Lo que no puedes usar. Durante la amplificación. Es la técnica innata. Grabada en tu cuerpo. Pero una vez. Que la técnica innata. Está funcionando. Gracias al dominio. Se trata de una historia diferente. De esta manera. Observamos. Como el combate. Mano a mano. Entre Satoru Goujo. Y su cuna. Continúa. Observando. Que pareciera. Que Goujo. Tiene cierta ventaja. En este combate. Y podría haber. Algunas razones. Tal vez. El estilo de combate. Cuerpo a cuerpo. De Satoru Goujo. Es mejor. Debido a las mejoras. En combate. Que han pasado. A lo largo del tiempo. Obviamente. Sabemos. Que conforme avanza el tiempo. Las técnicas. Se hacen mucho más eficientes. Y posiblemente. Esta sea la mejora. En combate. De Satoru Goujo. Por otro lado. También. Tal vez. Los seis ojos. Le beneficien. A la hora. Del combate. Cuerpo a cuerpo. A pesar de esto. Y que su cuna. Si recibe algunos golpes. Satoru Goujo. Se percata. De que algo. No anda bien. Preguntándose. Por qué. Que el golpe seguro. De su cuna. Está desactivado. Dentro de la barrera. Así es. En este momento. Observamos a un su cuna. A la espalda de Satoru. Sonriendo. Mientras que Kenyaku. Aparece para decir. Los únicos. Que no se ven afectados. Por el vacío infinito. De Goujo Satoru. Son el mismo. Goujo Satoru. Y aquellos. Que estén en contacto. Con él. Diciendo. Ya lo había experimentado. Mostrándonos. Aquel momento. En el que Goujo. Se lo mostró a Itadori. Pero obviamente. También se lo mostró. A su cuna. Una situación que en serio. Es una debilidad muy grande. Para Satoru. Ya lo dicen bien. La información. Es poder. Y en este momento. Su cuna. Lo está demostrando. De esta manera. Se nos continúa diciendo. Que para destruir. El dominio de Satoru Goujo. Desde el exterior. Su cuna. Redujo. El área de efecto. Para así aumentar su poder. Y al anular. El golpe seguro. Del relicario maldito. Dentro de la barrera de Satoru. Ha logrado incrementar. Aún más. El poder del exterior. Además. Al usar la amplificación. Para tocar a Goujo Satoru. Ha logrado sobrevivir. Al vacío infinito. Y es así. Como una vez más. Vemos como poco a poco. La barrera de Goujo Satoru. Se va quebrando. Mientras que el relicario maldito. Sigue más fuerte que nunca. Diciéndonos en este momento. El lamentable resultado. Y es que el dominio de Goujo Satoru. Ha vuelto a colapsar. Mientras que su cuna menciona. Parece que tendremos. Que volver a intentarlo. Y bueno. Más que nada. Para que quede claro. Lo que acaba de pasar. Su cuna desactivó. Su golpe seguro. Dentro del dominio de Satoru. Por lo que básicamente. En ese momento. Su cuna estaba desventaja. Por el golpe seguro. Aunque la única debilidad. Que tenía este dominio. Es que mientras estés tocando. A Satoru Goujo. El golpe seguro. No te afecta. Cosa que su cuna sabía. Gracias a Itadori. De esta manera. En el combate cuerpo a cuerpo. Su cuna procuró mantenerse. Siempre tocando a Satoru. Para que así pudiera sobrevivir. Al golpe seguro. Mientras que gracias a este sacrificio. Maximizó la fuerza del ataque del exterior. De esta manera. Logrando destruir. Una vez más. El dominio de Satoru. La verdad. Es que en este momento. Se nos demuestra. La superioridad absoluta. De su cuna. Y como parece. Que Satoru Goujo. Simplemente está tratando. De resistir el combate. De esta manera. Una vez que el dominio de Satoru. Ha sido destruido. Observamos. Como el golpe seguro. Vuelve a tener efecto. En Satoru Goujo. Comenzando a cortarlo. Una vez más. Mientras Itadori grita. Por qué. A lo que Kusakabe dice. Tal vez su cuna. También ha cambiado. Las condiciones. Del dominio. De alguna forma. Mientras que vemos. La aparición de Kashimo. El cual dice. Si ese tipo muere. Seré el próximo. En ir a pelear. Así que ni siquiera intenten. Meterse en mi camino. Y bueno. Aquí vemos. Que de alguna manera. Kashimo. Si aceptó su turno. Probablemente. El juego de piedra papel. O tijera. Pudo haber sido. Una de las claves. Para que Kashimo. Esperara su turno. Para pelear. Obviamente. Diciendo. Que una vez. Que Satoru muera. Él va a entrar al combate. Pero bueno. Una vez que escuchamos. Este comentario. Ahora si regresamos. Al campo de batalla. Donde Satoru Goujo. Está siendo cortado. Por el dominio de su cuna. Pero su cuna. Se percata. De que sus cortes. Son demasiado superficiales. Es decir. Prácticamente. No le causan ningún daño. De esta manera. Satoru dice. Que aprendió esto. Cuando era un niño. Pero después de dominar. La expansión de dominio. Él simplemente. Dejó de usarlo. Diciéndole a su cuna. No está nada mal. ¿Verdad? En ese momento. Kusakabe dice. Es la emoción. De los pétalos caídos. A lo que todos se preguntan. Que demonios es eso. Y Panda comienza a decir. Es una técnica secreta. Antidominios. Transmitido en los tres grandes clanes. Aunque a pesar de ser un secreto. Parece que Kusakabe la conoce. De esta manera. Kusakabe dice. Es un programa. Que manipula la energía maldita. Y la libera toda automáticamente. Cuando un ataque. Está en contacto con ella. Y eso es todo lo que hace. Es inútil usarla. Con dominios complicados. Como el vacío infinito. Pero es muy útil. Contra técnicas simples. Como los cortes de su cuna. A diferencia de un dominio simple normal. Este no se puede romper fácilmente. Y bueno. Para aquellos que podría ocurrir. Se les decir. Que esto es un guionazo. Básicamente. Esta técnica. Ya había sido presentada anteriormente. Por Naobito Senning. Y como se nos dice. En este punto. Parece ser. Que es una técnica. Transmitida por los tres clanes. Así que a final de cuentas. Tiene sentido. Y obviamente. La importancia de esto. Es que tiene una eficiencia de protección. Ante los dominios. Mucho más alta. Que un dominio simple convencional. Algo que sin duda alguna. Se me hace bastante interesante. Pero bueno. Continuando con la situación. Shoso dice. Pero tampoco te protegerá. Por completo. ¿Verdad? No es una técnica. Que se pueda imponer. A la producción de energía maldita. De un dominio. De esta manera. Shoko dice. Eso es suficiente. Gojo puede curar. Su técnica desgastada. Con la técnica inversa. Lo único que necesita. Es comprar. Algo de tiempo. Para sanarse. Mientras. Continuamos viendo. Que Yuta. Está extremadamente. Preocupado. Diciendo. Que si realmente. Solo eso es lo que necesita. Pero en ese momento. Observamos. Como una vez más. Satoru Gojo. Activa su expansión de dominio. Algo que deja. Completamente. Sorprendido a todos. Y no pueden creer. Lo que está ocurriendo. Aunque se nos muestra. Que en este momento. El dominio de Satoru Gojo. Se está expandiendo muchísimo. Mientras. Ascashimo nos dice. Que esta vez. Pretende. Contener. Todo el área de efecto. De su cuna. Dentro de su barrera. Mientras que. Kusakabe. Se sigue preguntando. Cómo es posible. Que Satoru Gojo. Pueda cambiar tan fácilmente. Las condiciones de su dominio. Pero en ese momento. Mei Mei. Interviene. Ya que se pregunta. Si eso no es un mal movimiento. Ya que al extender. El rango de su barrera. La efectividad de su dominio. Se verá reducida. A lo que Higuruma menciona. Es inútil. Incluso si su barrera. Ya no puede ser destruida. Desde el exterior. No tendrá sentido. Si es derrotado. En el interior. De esta forma. Todos están muy preocupados. Ya que dicen. Que parece. Que la técnica de Satoru Gojo. Es un completo error. Pero en ese momento. Comienzan a ver. Que algo está ocurriendo. Diciendo. Esperen. La barrera. Se está haciendo. Cada vez más. Y más pequeña. Observando. Como a final de cuentas. La enorme extensión. De dominio. De Satoru Gojo. Se ha vuelto. Completamente minúscula. Y en este momento. Justo se nos muestra. La esfera. Mientras que vemos. Algunos comentarios. Al respecto. Diciendo. Una barrera pequeña. Bueno. En teoría. Debería aumentar. La estabilidad de la barrera. Pero esa de ahí. Apenas tiene el tamaño. De una pelota de basquetbol. Observando. Que aquel que comenta. Es el mismísimo Kusakabe. Diciendo. Espera. Espera. Es imposible. Que pueda ser tan pequeña. ¿No? A lo que Mei Mei responde. ¿Cuántas veces has dicho hoy? Que algo es imposible. Y es que sin lugar a dudas. Como ya mencioné. Esta batalla. Es una completa locura. Que ha llevado. La escala de poder. En Jujutsu Kaisen. A un nivel. Completamente diferente. Pero bueno. Continuando con la conversación. Ahora observamos. Que Maki dice. ¿Por qué sería imposible? Si siempre ha sido así. El tamaño exterior. De una barrera. Suele ser diferente. Al tamaño de su interior. De esta manera. Observamos. Que Kusakabe explica. Que es por esa razón. Que cuando estás atrapado. En un dominio. Por lo general. No logras identificar. Sus bordes. Y pierdes por completo. La opción de escapar. E incluso. Si logras identificarlos. Usualmente. Un dominio normal. Es resistente. A los ataques del interior. Aún así. Ya deberías saber. Que hay un límite. Hasta donde uno puede llegar. Cabeza hueca. A lo que Maki. Se defiende de esto. Diciendo. Es que mi maestro. Es un idiota. Obviamente. Refiriéndose. Al mismísimo. Satoru Goujo. De esta forma. Kusakabe. Continúa diciendo. Lo más importante. En el arte. De la técnica. De las barreras. Es el tener una imagen. Concreta. Al momento. De extraer una. Por mucho. Que el tamaño del interior. Sea diferente. Al del exterior. Encerrarte a ti mismo. Junto a otra persona. En un espacio limitado. El cual. Su exterior. No se ajusta. Ni siquiera. Al tamaño de una persona. Hace que la imagen. Termine colapsando. Observando un escenario. Bastante gracioso. Ya que vemos. Como el cuerpo. De Sukuna y Goujo. No podrían ser imaginados. En un espacio tan pequeño. Ante esta conclusión. Observamos. Como Shoso interviene. Diciendo. La prisión confinadora. De esta manera. Kusakabe. Comprende rápidamente. A lo que se refiere. Diciendo. Ya veo. Así que la experiencia. De haber estado encerrado. Dentro de la prisión confinadora. Está teniendo relevancia aquí. Vaya forma de aprenderlo. Básicamente. Lo que nos dicen aquí. Es que debido a que. Satoru Goujo. Pasó encerrado. Bastante tiempo. Dentro de la prisión. Llegó a comprender. Parte de la funcionalidad. De la prisión confinadora. Y así aplicarlo. Dentro de su dominio. Ya que básicamente. La prisión confinadora. También tenía la capacidad. De reducir drásticamente. El espacio exterior. Con respecto. A lo que había en su interior. En este caso. Satoru Goujo. Y la verdad. Es que me encanta el hecho. De que Satoru. Haya logrado sacar. Cierta ventaja. De esa experiencia. Obviamente. También con esto. Nos podemos preguntar. Si es que Satoru Goujo. Podría desarrollar. Alguna técnica. Que se equipara. A la prisión confinadora. Teniendo como objetivo. Sellar a su cuna. Ya que observamos. Que al menos. El efecto de la reducción. De tamaño. Si se puede hacer. Pero bueno. Dejando esto de lado. Ahora continuando con el manga. Observamos. Como Kusakabe menciona. Aún así. Sigo sin entender. Cómo puede cambiar. Las condiciones. De su dominio. Tan fácilmente. A lo que Miwa. A lo que Miwa responde. Kusakabe San. Ha estado comentando. Eso muchas veces. Pero qué quiere decir. A lo que responde. Las barreras. Especialmente. Las de los dominios. Se crean. Mezclando. Las condiciones. Externas. E internas. Más la velocidad. Y el volumen. Al mezclar todo eso. Uno puede crear. Una barrera funcional. Aceptando esta afirmación. Rápidamente. Tanto Higuruma. Como Hakari. Los cuales. Como sabemos. Son dos portadores. Experimentados. Del dominio. Que lo pueden manipular. A voluntad. A lo que Kusakabe. Dice. Que tanto Higuruma. Como Hakari. Son una excepción. Porque sus dominios. Están integrados. Por defecto. A sus técnicas malditas. Es decir. Estos dos. Utilizan directamente. Su dominio. Como forma de combate natural. Al contrario. De otros dominios. Que hemos visto. Que es básicamente. Una técnica definitiva. Pero bueno. Continuando con Kusakabe. Este dice. Que aún así. No es algo. Que se pueda cambiar. Y ajustar. Como te plazca. Dependiendo de la ocasión. A lo que observamos. Como reconocen. Que Kusakabe. Es bastante genial. Y es que si. A pesar de que. Él se la pasa preguntando. También observamos. Que tiene gran conocimiento. Acerca de las técnicas malditas. Y los dominios. Sin lugar a duda. Kusakabe. Demuestra ser un gran maestro. De esta manera. Regresando con Kusakabe. Este se pregunta. Tanto se le dificultaba. La situación. Que tuvo que ajustar. Su barrera. A una más grande. Y luego reducirla. A lo que Mei Mei responde. Tal vez solo quería probar. Su idea. De cubrir. Y contener. Todo el rango. Del relicario maldito. Con una barrera grande. Diciendo. Que por ahora. Está aguantando. Y mostrándonos. Que en efecto. La barrera sigue en pie. Aunque con ciertas deformidades. Y justamente. En este punto. Observamos. Como la barrera. Empieza a liberar. Una enorme cantidad. De cortes. A su alrededor. Por lo que deja a todos. Completamente sorprendidos. Y una vez más. Vemos a Yuta. El cual menciona. Sukuna. También debió reducir. El rango de efecto. De su dominio. Para aumentar el rendimiento. De su técnica. Algo que me llama. Bastante la atención. Es la preocupación. Que tiene Yuta. Ante este combate. Y de hecho. Algo que me comentaron mucho. Y la verdad. Es que tiene sentido. Es que probablemente. Yuta está muy consciente. Que si es que. Satoru Goujo. Llega a perder. A pesar de que. Kashimo. Si quiere entrar a la pelea. Realmente. La responsabilidad. De derrotar a Sukuna. Recaería sobre él. Ya que supuestamente. Él es el siguiente. En la línea de poder. Que tienen los hechiceros. Actualmente. Pero sin duda alguna. Creo que Yuta. Se debe estar dando cuenta. Que en este momento. No se encuentra. Al nivel de ninguno. De estos dos monstruos. Obviamente. Debe estar rogando. Porque Goujo. Debilite mucho más a Sukuna. Para que ahora si. Yuta pueda dar una buena pelea. Pero bueno. Continuando con los comentarios. Observamos que ahora. Aparece Ángel. Diciendo. Si esa barrera. Colapsa de nuevo. Goujo. Satoru. Estará en un callejón. Sin salida. Mientras que Kusakabe. Menciona. Si eso sucede. Goujo. Perderá por estar en desventaja. Revelándonos. Ahora si. El resultado. De este duelo de dominios. Ya que observamos. Como la barrera. Del dominio de Goujo. Estalla. Dejándonos ver. Parte del resultado. Ya que observamos. A Goujo. Y Sukuna. Frente a frente. Con un Goujo. Que en esta ocasión. Parece estar bastante bien. Ya que recordemos. Que cada que terminaba. Un combate de dominios. Goujo. Sufría del golpe. Seguro del dominio de Sukuna. Teniendo múltiples heridas. Pero en esta ocasión. No es así. Observando la reacción. En este caso de Itador. Y el cual simplemente. Grita Sensei. Mientras que los otros. Solo se quedan analizando. Y el mismísimo Kashimo. Se pregunta por qué. Mientras observamos. Que ahora si. 100% real. No fake. El dominio de Sukuna. El relicario maldito. Ha sido completamente destruido. Así es. Después de múltiples intentos. Por parte de Saturugoujo. Finalmente lo ha logrado. Además de observar. Que este no es el único efecto. Que ha tenido este choque de dominios. Ya que también observamos. Que Sukuna. Está gravemente herido. Debido a que al parecer. Recibió un tremendo impacto. En el pecho. En este momento. Vemos una reacción. Que prácticamente. Describe a todo el fandom. Ya que el mismísimo Hakari. Comienza a gritar. Con locura. Diciendo. Wuhuu. Gojo-san. Como si estuviera festejando un gol. La verdad es que me encantó. La reacción de Hakari. Mientras que también menciona. Al mismo tiempo. Colapsaron al mismo tiempo. Sukuna destruyó. El dominio de Gojo. Desde el exterior. Y Gojo logró. Hacerle tanto daño a Sukuna. Que este no pudo. Seguir manteniendo su dominio. Y bueno. La verdad es que la situación. Fue bastante interesante. Ya que como vimos. Una vez más. Sukuna realizó. La misma técnica. De la vez anterior. Es decir. Maximizar. El poder de su dominio. En el exterior. Para así acabar. Con el dominio de Gojo. Pero en lo que hizo eso. Gojo tomó la ventaja. Para intentar causarle. Un gran daño a Sukuna. A pesar de esto. De acuerdo a lo que podemos ver. Creo que el golpe seguro. Del dominio de Gojo. No impactó en Sukuna. Sino que tal vez. Gojo utilizó rojo. O púrpura. Directamente en su pecho. Y es por eso. Que el impacto. Le causó tanto daño a Sukuna. Ya que sabemos. Que Sukuna. Se pone en una gran desventaja. A la hora de destruir. El dominio de Gojo. Sin duda alguna. Un resultado realmente espectacular. Ya era momento. De que Sukuna fuera superado. Debido a que Gojo. Se veía totalmente. Contra las cuerdas. Pero bueno. Regresando con los analistas. Ahora observamos. Como Kusakabe empieza a gritar. Tiempo. ¿Cuánto duró la barrera de Gojo? ¿Acaso nadie lo notó? A lo que Miwa responde. Kusakabe-san. Usted tampoco lo contó. Pero Kusakabe responde. Este tipo de cosas. Deberían hacerlo ustedes. Los estudiantes. A lo que vemos. Como Mei Mei responde. 3 minutos con 9 segundos. Y después de reducir. El tamaño de la barrera. Fueron 3 minutos. Rápidamente observando. Como su hermano. Reconoce la habilidad de Mei Mei. Y la verdad es que yo también lo reconozco. Ya que ni el propio Kusakabe. Que estaba tan atento al combate. Logró medir el tiempo. De esta manera. Higuruma menciona. Ahora que el dominio. Se ha derrumbado. Ambos se encuentran. En un estado. En el que no podrán usar sus técnicas. Y Maki dice. Entonces Satoru. Solo debe sanar su técnica desgastada. Con la técnica inversa. Y obtendrá la ventaja. Pero Sukuna. También puede utilizar la técnica inversa. A lo que ahora Yuta interviene diciendo. Si lo pones así. Hasta yo puedo usar la técnica inversa. Y ni yo puedo sanar una técnica desgastada. En ese momento. A pesar de que intentaban subestimar a Sukuna. Observamos la participación de Ángel. El cual dice. Hace unos instantes. Goujo Satoru. Demostró como hacerlo frente a Sukuna. Dejándolos completamente sorprendidos. Y diciendo. Sukuna con ayuda de Kenyaku. Logró dividir su propia alma. En 20 dedos. En forma de objetos malditos. Con solo haberlo visto en una ocasión. Aprendió a hacerlo por sí mismo. Así es. En este momento. Se nos revela. Que la relación entre Sukuna y Kenyaku. Es bastante grande. Y además. Al parecer. Sukuna aprendió la técnica. Para dividir su alma. Del propio Kenyaku. Honestamente. Creo que nos surge muchísimo. Un flashback de todo esto. Pero ya veremos cuando ocurre. Por otro lado. Ahora continuando con Shoko. Esta dice. Así que en pocas palabras. Sukuna también. Podría haber aprendido. A sanar su técnica desgastada. Con la ayuda de la técnica inversa. Con solo haberlo visto una vez. Y bueno. Ya con estas condiciones dichas. Ahora sí regresamos al combate. Ya que justamente. Como se nos dijo. En este punto. Tanto Satoru como Sukuna. Al haber desactivado su dominio. Se quedaron sin técnica maldita. Por lo que ahora. Tendrán que tener un encuentro. Mano a mano. Pero de primera instancia. Observamos que Sukuna. Intenta tomar distancia. Ya que creo que está consciente. Que en un duelo directo. Mano a mano. Podría tener desventaja. Ya que precisamente. Como recordaremos. Él sufrió un daño severo. En el choque de dominios. Así que en este punto. Sukuna. Tiene que usar técnica inversa. Para curarse. Pero por obvias razones. A Toru Goujo. No se lo va a dejar tan fácil. Observando como se acerca. Hacia él a máxima velocidad. Para ahora sí. Golpearlo directamente. Con una patada. Que Sukuna logra bloquear. Pero mientras el combate continúa. Ahora vamos con el propio Satoru Goujo. El cual comienza a analizar la situación. Y dice. ¿Por qué? Hasta ahora Sukuna. No ha usado otra técnica maldita. Que no sea la de su dominio. Incluso cuando las condiciones internas. Y externas de la barrera. Se invirtieron. Y la fuerza desde el interior. Hacia el exterior disminuyó. Prefirió usar un método arriesgado. Sin intentar destruir la barrera. Desde el interior. Con el fin de vencerme infinito. Debido a que nuestros golpes seguros. Se cancelan entre sí. Dentro del dominio. Sukuna no ha tenido más remedio. Que atacar. Solo con la amplificación. Lo cual ha sido una gran ventaja para mí. Estando dentro del dominio. No puedo usar los edificios. Para atacarlos como lo estaba haciendo antes. De hecho tuve la ventaja durante 3 minutos. Antes de que el dominio fuera destruido por fuera. Así que porque Sukuna no quiere utilizar las 10 sombras. Ni a Mahoraga dentro del dominio. Sukuna puede ver en los recuerdos de Megumi. La conversación que tuvo conmigo. Y sabe que conozco a Mahoraga. O tal vez debe tener miedo. De que destruya a Mahoraga de un solo golpe. Mientras Satoru Goujo se encuentra analizando toda esta situación. Observamos que al parecer. La rueda de Mahoraga comienza a girar. Mientras que terminamos el episodio. Con un Satoru Goujo sangrando de la nariz. Diciéndonos que están viendo esos ojos. Yuta observando este detalle. Y mostrándose muy preocupado. Aunque la verdad es que ya no sé si creerle a Yuta. Ya que él ha estado preocupado toda la batalla. Como sabemos. Él sabe que es el siguiente en pelear. Pero bueno. A pesar de esto. Parece ser que Satoru Goujo no le toma la más mínima importancia. Ya que simplemente se limpia la sangre de su nariz. Para posteriormente continuar con el combate. Ya que tanto Satoru Goujo como su cuna. Liberan una vez más su expansión de dominio. Esto nos da a entender de que obviamente. A pesar de que Satoru Goujo se esté sobrecargando. Este tiene que seguir peleando hasta el final. Pero bueno. Debido a esto. Una vez más. Se realiza un proceso similar de lo que vimos anteriormente. Es decir. Ambos expanden su dominio. Mientras Satoru intenta expandir más el suyo. Para posteriormente comprimirlo. De esta manera vemos la reacción de Itadori. El cual está sorprendido. De que ambos hayan expandido su dominio al mismo tiempo. Mientras que Ángel comenta. Que tal como pensaba. Ahora su cuna también puede sanar su técnica maldita desgastada. Con la técnica inversa. Preguntándose si ya era capaz de hacerlo desde antes. O lo aprendió justamente en esta batalla. Honestamente creo que cualquiera de las dos opciones es sorprendente. De esta manera observamos que también mencionan. Cuántas veces se ha dicho técnica inversa ese día. Ya que a pesar de que supuestamente. Esta es una de las técnicas más complejas en el mundo de la hechicería. Estos dos adversarios no se han cansado de usarla. Por otro lado Kusakabe menciona. Que en los tres minutos que su cuna tarda en destruir. El exterior de la barrera de Satoru Goujo. Goujo deberá infringirle el suficiente daño. Como para que su cuna no pueda mantenerse en pie en su propio dominio. De esta manera a pesar de las terribles condiciones. Ahora Shoko interviene mencionando. Tampoco tienes que decirlo de esa manera tan pesimista. Si su cuna se expone aunque sea unos segundos al vacío infinito. Quedará inmovilizado. Y después de eso. Si Goujo logra romper el relicario demoniaco. En menos de tres minutos. Entonces definitivamente Goujo ganaría. Y bueno básicamente con esto se nos plantea. El encuentro de dominios que tenemos actualmente. Es decir a su cuna le toma tres minutos. Destruir el dominio de Goujo desde afuera. Por lo que ese es el tiempo que tiene Satoru. Para atacar a su cuna directamente. Y así destruir el suyo. Es decir el que destruya primero el dominio del otro gana. Y de esta manera ahora si regresamos al combate. En donde ambos adversarios. Se encuentran dentro de sus dominios. En este rango de tres minutos. Observando como Satoru Goujo se lanza al ataque a máxima velocidad. Golpeando a su cuna. Mientras este simplemente intenta bloquear los ataques. De esta manera Goujo decide cambiar su dirección de ataque. Para intentar atacar por la espalda a su cuna. Aunque este apresuradamente logra reaccionar a los ataques de Goujo. Para que posteriormente Goujo realice un ataque muy interesante. La verdad es que no estoy muy seguro de que ocurren estas viñetas. Pero pareciera que Goujo está utilizando azul. Ya que parece ser que su cuna está siendo atraído con mucha fuerza hacia él. Aunque tampoco es que quede tan claro. De esta manera una vez que su cuna es atraído hacia Goujo. Este lo recibe con un tremendo impacto. Que su cuna apenas y logra detener. En un escenario realmente espectacular. Y sin duda alguna algo que hay que reconocer. Es que cuando se trata de enfrentamiento cuerpo a cuerpo a nivel serio. Satoru Goujo es muy superior a su cuna. Y creo que esto ya se dejó claro a lo largo del combate. De esta manera observamos que gracias a este tremendo impacto. Finalmente Goujo logró su cometido. Es decir causar suficiente daño en su cuna. Para que este no pueda mantener su relicario maldito. Por lo que de esta manera se nos confirma una vez más. Un empate técnico. Ya que ambos dominios han sido destruidos prácticamente al mismo tiempo. Aunque con una clara diferencia. Y es que su cuna recibe una enorme cantidad de daño. En este caso observamos que su cuna parece quemado de la mitad del rostro. Mientras también observamos las reacciones de los espectadores. Mientras que os acaba y grita otra vez. E incluso la misma Mei Mei dice. Esto comienza a ponerme nerviosa. Y Shoso menciona. Esto significa que. Aunque sin terminar la frase. Ya que Miwa es la que continúa diciendo. Si sigue haciendo lo mismo. Significa que Goujo-san es más fuerte dentro del dominio. ¿No? Lo que significa que él puede ganar. Terminando esta frase el mismísimo Itadori. Y observando como continúa la pelea sin parar fuera del dominio. Ya que Goujo logra golpear de una manera brutal a su cuna. Y es que justo como lo vimos anteriormente. Satoru Goujo trata de aprovechar su ventaja. Ya que como sabemos su cuna siempre sale herido de este choque de dominios. Y esa es una ventaja que Satoru tiene que aprovechar en ese punto. De esta manera una vez más sin perder el tiempo. Ambos vuelven a expandir su dominio. Hay que recordar que ambos necesitan algún tiempo. Para recuperar su técnica innata. Y volver a expandir su dominio. De esta manera una vez que ambos expanden su dominio una vez más. Observamos una reacción un tanto diferente. Tanto de Yuta como Higuruma. La verdad es que me llama la atención. Que justo estos dos se hayan percatado de la diferencia. Ya que creo que son de los mejores usuarios de dominio. Mientras que ahora si Yuta comenta. Vieron eso. Y Higuruma le responde rápidamente si. Lamentablemente Hakari pregunta que que pasó. Ya que al parecer él no se percató de la situación. Honestamente me extraña que Hakari no se diera cuenta. Ya que se supone que él también es especialista en dominios. Pero bueno a final de cuentas. Lo que Yuta menciona es. No estoy seguro. Pero creo que el dominio de Goujo Sensei. Se activó un poco más rápido que el de Sukuna. Observando que al parecer en esta expansión. Las cosas ocurrieron un poco diferente. A lo que finalmente se nos explica. Que debido a que Sukuna estaba sanando su cuerpo. Con la técnica inversa. Activó su dominio después de Goujo. Y aunque fuera por tan solo .01 segundos. Sukuna fue alcanzado por el vacío infinito. De esta manera mostrándonos un escenario completamente espectacular. Ya que debido a que Sukuna fue alcanzado por este dominio. Observamos que él quedó completamente paralizado. Ante la supremacía de Satoru Goujo. Por lo que al momento de despertar. Observamos como Satoru fue capaz de impactar directamente. En el pecho de Sukuna. De esta manera por obvias razones. Gracias a esta pequeña ventaja por parte de Satoru. Él logró causar un enorme daño en Sukuna de principio. Por lo que en este momento se nos dice. Que después de 2 minutos y 40 segundos. Desde el último despliegue de dominios. Y dentro del dominio de Goujo. El relicario maldito ha colapsado. Y bueno más que nada en este punto se nos explica. Que a los 2 minutos y 40 segundos. Colapsó el dominio de Sukuna. Por lo que en este momento. Por primera vez en toda la batalla. El dominio de Satoru Goujo se ha impuesto al de Sukuna. De esta manera finalmente. El vacío infinito predomina. Y Sukuna simplemente queda paralizado. Ante este poderoso dominio. De esta manera regresando con Satoru Goujo. Este dice aún no. Debo aplastar su corazón. Sus pulmones e hígado también. Debo dejarlo aún más al borde de la muerte. A como dejó a Yuji en el centro de detención. Esto para que obviamente su regeneración no sea suficiente. Lamentablemente sabemos que las cosas no serán tan sencillas. Ya que en ese momento se menciona. General divino de los mandamientos. Y de las 8 espadas. Mahoraga. Así es Mahoraga aparece en medio del vacío infinito. Para detener a Satoru Goujo. Antes de que logre causar un daño considerable en Sukuna. De esta manera Satoru Goujo se ve muy sorprendido por esta aparición. Diciendo así que decidió usarlo hasta ahora. No me importa. Lo destruiré con un solo ataque. Antes de que se adapte al vacío infinito. Utilizando un ataque de su técnica de inversión. Mientras que Mahoraga comienza su ataque en contra del vacío infinito. Dejando completamente sorprendido a Satoru Goujo. Ya que Mahoraga parece haber sido capaz de destruirlo. Mientras que el completamente asombrado. Menciona como ya estaba adaptado al vacío infinito. Dejándonos la frase final del episodio. Con una sonrisa siniestra ha roto el balance. Y observando como Mahoraga sonríe ante esta situación. Diciéndonos la destrucción encarnada ha entrado al ring. De esta forma observamos como mencionan que si ese es Mahoraga. Ya que como sabemos muy pocas personas han estado en presencia de esta criatura. De esta forma la que lo confirma en primera instancia. Es la mismísima Mei Mei. La cual lo mira con una sonrisa bastante siniestra. E incluso vemos que se levanta la trenza que tiene en medio de la cara. Supongo que para verlo mejor. Diciendo que ese es el tesoro del clan Zenin. Además también Shoso menciona. Un chiquigami capaz de adaptarse a cualquier tipo de ataque. Ante esto Itadori dice. No puede ser. Incluso puede adaptarse al vacío infinito. Pero obviamente no tenemos una respuesta directa de esto. Ya que eso se va a resolver a lo largo de este capítulo. Y bueno de esta forma ahora si cambiamos de escenario. Para ver tanto a Sukuna como a Mahoraga juntos. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior. Mahoraga fue capaz de destruir el vacío infinito. Por lo que actualmente ya no se encuentran dentro de ningún dominio. A pesar de todo podemos observar que Sukuna se encuentra herido. Ya que como recordaremos había sufrido algunos daños. Después de una épica viñeta de estos dos juntos. Se nos muestra el pensamiento de Sukuna. El cual dice. Goujo Satoru ya sabe sobre Mahoraga. Y su nivel destructivo. De esta forma se nos muestra un análisis general sobre Sukuna. Y su manera de utilizar a Mahoraga. Diciéndonos que durante su batalla con Yorossus. Sukuna se dejó atacar por su técnica de construcción. Con el propósito de que Mahoraga pudiera ver a través de ella. Y lograr adaptarse. Diciéndonos que en esta batalla al expandir los cinco dominios. Las órdenes para activar los golpes seguros eran las siguientes. El todo dentro del dominio de Satoru Goujo. Mientras que la instrucción del dominio de Sukuna. Era el todo menos el invocador. Es decir básicamente el dominio de Satoru estaba predispuesto. Para atacar a todo aquel que se encontrara en su rango. Obviamente a excepción de Satoru ya que él es inmune a todo esto. Y por otro lado Sukuna si tenía la restricción de no atacarse a sí mismo. Y esto es por lo que veremos más adelante. Y es que el cuerpo actual de Sukuna no es su cuerpo original. Por lo que probablemente si Sukuna no ponía esta restricción. Su propio dominio podría ponerse en su contra. Pero bueno ahora sí continuando con la explicación. Se nos dice que para esa persona los golpes seguros nunca se anularon. Esa persona fue sometida cinco veces al vacío infinito. Con el propósito de que Mahoraga se adaptara. Y esa persona es, sin darnos la respuesta todavía. Pero creo que todos sabemos a quién se refiere. De esta manera ahora pasamos con el mismo Satoru Goujo. El cual también está analizando la situación. Diciendo ¿En serio fue capaz de adaptarse al vacío infinito? En tan solo 0.01 segundos. No, imposible. No vi que la rueda girara. Y es más, Mahoraga fue invocado hasta después de la expansión del dominio. ¿Fue Sukuna quien recibió el vacío infinito? No, quien lo recibió fue el alma de Megumi. Mostrándonos en este momento al pobre de Megumi completamente destruido. Mientras junto a él se encuentra la rueda de Mahoraga. Y honestamente todo esto se me hace muy interesante. Ya que como se nos explicó anteriormente. En la batalla contra Yorosu. El propio Sukuna recibió los ataques para así adaptarse. Y en este caso el que recibió el vacío infinito fue el propio Megumi. Por lo que esta es otra de las maneras de utilizar a Mahoraga. Es decir, le puedes dar una especie de recipiente que atrape los ataques. Para que así este se vaya adaptando sin necesidad de ser invocado. Es por eso que después de que Megumi recibió los 5 vacíos infinitos. Obviamente con la rueda de Mahoraga le ayudó a este a adaptarse. Y bueno, otra de las preguntas que nos deja todo esto. Es que demonios habrá pasado con Megumi después de tanquearse 5 vacíos infinitos. La verdad es que sin duda alguna el daño en su alma debe ser devastador. Y no me imagino lo que podría haberle pasado. La verdad es que esto me hace perder un poco la esperanza. Ya que en caso de que logren liberarlo. No sabemos cuáles serán las condiciones de su alma y su cuerpo en ese momento. Honestamente la situación es completamente terrible. Pero bueno, ahora si continuamos con la historia. Observando que Sukuna bastante tranquilo le dice a Goujo que pasa. Pareciera que quieres decir algo. A lo que Satoru con una sonrisa dice simplemente. Nah, solo me alegra ver lo desesperado que estás en esta pelea. Y es que Sukuna para sobrevivir ha tenido que recurrir finalmente a Majoraga y las 10 sombras. Además de incluso utilizar a Megumi para tanquear los ataques de Goujo. Ya que sin duda alguna el vacío infinito es extremadamente peligroso. Aunque de cualquier forma ante esta burla por parte de Satoru. Sukuna contesta no tanto como tú. Tengo que admitirlo. El efecto del golpe seguro de tu vacío infinito era algo bastante problemático. Así que lo primero que debía hacer era deshacerme de ello. Mientras no usara la amplificación dentro del dominio. Hice que Fushiguro Megumi se expusiera a tu vacío infinito. Por medio de las 10 sombras para que Majoraga pudiera adaptarse. Debido a eso no podía utilizar otras técnicas que no fueran las propias del dominio. Pero parece que tanto esfuerzo valió la pena. Y bueno justamente en este punto se nos explica. Por qué Sukuna solo utilizaba cortes una y otra vez. Y hasta el momento no había utilizado otra de sus técnicas. Ya que debido a que tenía que estar haciendo que Megumi tanqueara los vacíos infinitos. Pues esto no le permitía utilizar más técnicas. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención la cantidad de capas que hay en esta pelea. Es decir mientras nosotros vemos por ejemplo una batalla cuerpo a cuerpo. Ellos están pensando en otros varios niveles. Y de hecho también pueden trabajar su energía maldita recuperándose o utilizándola para diferentes situaciones. En este caso Sukuna nos demuestra su enorme habilidad. Para manipular su energía maldita y utilizar varias técnicas a la vez. Pero bueno de cualquier forma ahora observamos que Satoru Goujo responde. Al obligar a Megumi a pasar por todo eso. Solo lograste que cargara con el proceso de adaptación ¿no? Pero no con el resultado final. Sukuna, ni tú ni Megumi se han adaptado por completo al vacío infinito. Si vuelvo a expandir mi dominio no tendrás más remedio que volver a sacar a Majoraga. Y esta vez lo destruiré con un solo golpe. Observando como Satoru se dispone a activar su dominio otra vez. Pero en ese momento observamos que Sukuna sonriendo simplemente le dice. Pero ya no puedes expandir tu dominio imbécil. Observando que en ese momento algo le ocurre a Satoru Goujo. Y de repente una vez más le comienza a sangrar la nariz. Pero esta vez con una cantidad por completo diferente. Ya habíamos visto un pequeño guiño a todo esto en capítulos anteriores. Pero en este caso parece ser que Satoru Goujo finalmente está colapsando. En ese momento pasamos con los espectadores. Y de primera instancia Kusakabe pregunta ¿qué demonios está pasando? A lo que finalmente vemos a Yuta. El cual ha estado preocupado por esto precisamente durante todo el combate. Diciendo que su mal presentimiento estaba en lo correcto. De esta manera Sukuna comienza a explicar lo que ha pasado. Diciendo te ha sobreexigido bastante. Al curar tu técnica innata desgastada con tu técnica inversa ¿verdad? Tu técnica está grabada en tu cerebro. Aproximadamente en la corteza frontal del lado derecho. Destruías tu cerebro una y otra vez con tu propia energía maldita. Y luego lo curabas con la técnica inversa. Para así reiniciar rápidamente tu técnica desgastada. A lo que ante esta explicación observamos que Yuta dice. Hacer eso incluso si es una sola vez es demasiado arriesgado. De esta manera para explicarnos un poco más acerca de lo que Goujo estaba haciendo en este proceso. Es decir el de curar su técnica innata. Kusakabe menciona que el cerebro. Especialmente la parte relacionada con nuestras técnicas. Es como una caja negra. Es decir no es tan simple llegar y arreglarlo. A lo que Shoso complementa esto. Mencionando que es como si hubiera muerto por cada vez que lo hizo. Ya que como se nos dice. Que básicamente destruía y construía su cerebro una y otra vez. Algo que sin duda alguna es extremadamente complejo. De esta forma Itadori también comienza a contar las veces que lo hizo. Diciendo que fueron cuatro veces. Y si lo vuelve a hacer ya serían cinco. A lo que también vemos a Shoko la especialista en la técnica inversa. Diciendo. Pensé que Goujo estaba acostumbrado a curar su cerebro. Pero parece que las secuelas aún estaban ahí. Sukuna lo hizo menos veces que Satoru. Por lo que no ha salido tan afectado. De esta manera regresando con Sukuna y Satoru. Sukuna menciona. Es muy diferente a curar tu cuerpo o tus huesos ¿no? Incluso si pudieras expandir tu dominio. Estarías muerto para cuando termines. Ya no eres capaz de pensar en algo para competir conmigo. Mientras observamos a un Goujo completamente desgastado y en el suelo. A lo que observamos que ahora Sukuna menciona. Esta vez cerraré mi dominio con una barrera. Y no tendrás escapatoria. Te cortaré y aunque lograras sacar tu dominio de nuevo. Terminaré de adaptarme pronto. Rematando con una frase que honestamente me dolió mucho. Ya que Sukuna teniendo a Goujo prácticamente de rodillas. Le dice. El más fuerte. Solo naciste en una época en la que yo no existía. No eres más que un hombre ordinario. Y en este momento liberando su expansión de dominio. Sin duda alguna en este punto. Parecía que todo estaba terminado para Satoru Goujo. Y también para todos los hechiceros. Ya que Sukuna para este punto parecía realmente invencible. Pero en este momento vemos que a la hora de que Sukuna libera su expansión de dominio. El relicario maldito parece completamente destruido. Y vemos la reacción de todo el mundo sin saber que es lo que realmente está ocurriendo. Ya que al parecer de alguna manera Sukuna también ha sido afectado. Observando como sus ojos comienzan a sangrar de repente. Y se nos dice que Sukuna se expuso al vacío infinito por menos de 10 segundos. Así es en este punto se nos demuestra. Que la potencia del dominio de Satoru Goujo es una verdadera brutalidad. Y con el hecho de simplemente exponerse durante 10 segundos a ese dominio. Y el daño que ha causado es realmente catastrófico. Diciéndonos sin embargo. Al igual que Goujo Satoru. Su cerebro se dañó a tal punto. Que le hizo imposible expandir su dominio. En este punto vemos uno de los momentos más satisfactorios del capítulo. Ya que Satoru Goujo comienza a carcajearse en la cara de Sukuna. Diciendo me pregunto por qué no te habrá funcionado. La verdad es que sin duda alguna este momento me fascinó. Después de que todo parecía perdido y Sukuna ya estaba cantando victoria. Se da cuenta de que todo era una mentira. Y a final de cuentas tanto Goujo como Sukuna tienen daño cerebral severo. Por lo que actualmente ninguno de ellos puede expandir su dominio. Algo que sin duda alguna es impresionante. De esta forma Satoru Goujo sonriendo dice. Mis estudiantes están mirándome. Así que debo presumir un poco. Y bueno para aquellos que no lo recuerden. Esta es una de las frases que dice Goujo en el primer capítulo del manga. Justo cuando enfrentó a Sukuna. La verdad es que sin duda alguna esta referencia me encantó. De hecho cuando menciona a sus alumnos. Observamos que Itadori, Hakari, Inumaki, Kirara, Panda, Maki y Yuta. Están sonriendo por las palabras de su maestro. Para ahora sí pasar a la página final del episodio. Donde observamos que Satoru Goujo utiliza a Azul para atraer a Sukuna. Y posteriormente darle un puñetazo directo en el rostro. En este momento se nos muestra la frase de. Soy la única que entiende la soledad. Que alguien tan fuerte como tú debes sufrir. Yo seré quien te enseñe lo que es el amor. Y bueno para los que no lo recuerden. Básicamente esta es la frase que Yorosu dijo en su batalla contra Sukuna. Pero al parecer quien realmente le va a mostrar el poder del amor. Es el mismísimo Satoru Goujo. Ya que al parecer por primera vez en su vida. Ambos se encontraron con un rival. Que es casi tan poderoso como ellos. Aunque si me lo preguntan a mí. Creo que Satoru Goujo es más fuerte. Y ya lo ha demostrado con la tremenda humillación. Que le acaba de hacer a Sukuna. Se nos muestra Kusakabe. El cual realiza la pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido golpeado seriamente por Goujo? A lo que todos se quedan realmente callados por esta pregunta. Siendo Panda el primero que contesta. Diciendo. Golpeado no. Pero yo a él sí. Aunque no diría que mi golpe lo haya alcanzado. Por otro lado observamos que aquellos que confirman. Que sí han sido golpeados por Satoru Goujo. Son tanto Yuta como Hakari. Así es al parecer Goujo trata muy bien a sus alumnos estrella. Ya que Yuta menciona que nunca lo ha golpeado seriamente. Pero dice que si hablamos de un golpe con la técnica sin límites. Entonces sí ha recibido un golpe de esa magnitud. Al igual que Hakari. De esta manera Kusakabe continúa con la explicación. Diciendo que su puño tiene el efecto de azul. El cual atrae al oponente. Y al momento de conectar el golpe. Potencia su puño con energía maldita. Por lo que Hakari dice. Que un golpe potenciado con energía maldita. Ya de por sí es potente. Pero si lo embulles con azul. La situación es todavía peor. De esta manera vemos una de las escenas más graciosas del episodio. Ya que tanto Yuta como Hakari. Tienen recuerdos de Vietnam. Poniéndose bastante tristes por todo esto. A lo que Kirara les pregunta. Que si es que este golpe les dolió mucho. Y ambos confirman que sí. Al grado de que al parecer. Incluso los hizo vomitar. Y algo que me llamó la atención. Acerca de este comentario por parte de Kusakabe. Y el funcionamiento del golpe de Satoru Goujo. Es que a partir de este tipo de golpes. Muy probablemente Satoru Goujo. Pueda conseguir encestar un Black Flash. Sabemos que estos golpes son difíciles de conseguir. Y prácticamente Itadori es uno de los pocos. Que puede hacerlo a voluntad. Pero creo que este estilo de combate de Goujo. Podría dar como resultado en algún momento de la batalla. Que Satoru también pueda usarlo. Ya que al parecer la combinación entre la atracción de azul. Y la liberación de energía maldita. Son bastante coordinadas. Por lo que puede ser que este tipo de golpe. Haga que Satoru Goujo. En algún momento de la pelea. Pueda desatar un Black Flash. La verdad es que se me haría muy interesante. Pero bueno. Continuando con la situación. Observamos que Itadori menciona. Que recuerda que Nanami le habló sobre eso. Diciendo que si quieres seguir siendo un hechicero. Jamás te compares con Satoru Goujo. Sin duda alguna. Un sabio consejo. Y la verdad es que me llama mucho la atención. Que tengamos flashbacks de Nanami. Pero bueno. En esta ocasión Nanami dice. Los golpes críticos de mi técnica. Me toman mucho esfuerzo. Pero él puede lanzar varios golpes. Igual de potentes. Con sus propias manos. De manera consecutiva. Como si nada. Si tuviera que resumirlo. En una frase. Para todos los que quieren ser igual a él. Sería. Ni siquiera lo intentes. Obviamente. Esta frase nos resume. La magnitud de la pelea que estamos viendo. Y el hecho de que muy probablemente. En Jujutsu Kaisen. No podremos ver otra pelea a este nivel. Ya que las habilidades. Tanto de Satoru Goujo. Como de Sukuna. Están a un nivel completamente diferente. De esta manera. Observamos que finalmente. Kusakabe menciona. Que a lo que quiere llegar. Es que ni siquiera él entiende. Lo que actualmente está haciendo Satoru Goujo. Así que menciona. Que mejor ya no le pregunten. Debido a que esta pelea. Está rompiendo con la lógica conocida. Por los hechiceros normales. Así que sin duda alguna. Comprender lo que está ocurriendo. Es demasiado complejo. Pero bueno. Ahora si regresamos. Al combate. Donde vemos una de las escenas. Que más me llamó la atención. Ya que se observa. La supremacía de Satoru Goujo. El cual literalmente. Está barriendo el suelo. Con Sukuna. La verdad es que estas escenas. Son muy satisfactorias. Y es que como habíamos comentado. Hasta el momento. En duelos manos a manos. Satoru Goujo. Era extremadamente superior a Sukuna. Y en este momento. Se demuestra con total claridad. Ya que si Sukuna. Parece estar completamente indefenso. Ante la increíble capacidad de Satoru. El cual simplemente va sonriendo. Mientras trata de acabar con Sukuna. De esta manera. Continuando con el combate. Observamos como Sukuna. Finalmente toma distancia. Pero Satoru Goujo. Utiliza el poder de azul. Para hacer que una gran cantidad de escombros. Lo rodeen. Y lo aplasten. Básicamente en este punto. Satoru Goujo. Le hizo un Shibaku Tensei a Sukuna. Pero bueno. A pesar de esto. Sukuna rápidamente. Puede librarse de los escombros. Por lo que Satoru. Lo recibe rápidamente. Con una patada. Pero Sukuna. Tiene la capacidad. De esquivarlo. Con extrema facilidad. De esta manera. Observamos que Satoru. Utiliza azul. Una vez más. Esta vez. Para atraer a Sukuna. Hacia arriba. Y así desequilibrarlo. Intentando recibirlo. Directamente. Con una patada. Pero una vez más. Vemos que Sukuna. Tiene habilidades. Realmente impresionantes. Ya que a pesar. De que Satoru Goujo. Está utilizando. Su técnica. Sin límites. Parece ser. Que Sukuna. Tiene la capacidad. De resistir. Ya que vemos. Como lanza directamente. Un contraataque. Con una patada. Aunque lastimosamente. Para Sukuna. No logra dar. En su objetivo. Y en este momento. Siguiendo con las referencias. God. Observamos. Que Satoru Goujo. Utiliza una técnica. De los soldic. Más específicamente. De Kilua. Y honestamente. Tomando en cuenta. El cabello de Satoru Goujo. No me extrañaría. Que por ahí. También tenga. El gen de los soldic. Pero bueno. A la técnica. Que me refiero. Es a esta. Que básicamente. Goujo. Camina a máxima velocidad. Generando una especie. De clones. Con lo cual. Tiene la capacidad. De confundir a su adversario. Lastimosamente. A pesar de lanzar. Un ataque múltiple. En contra de Sukuna. Observamos. Que este. Tiene la capacidad. De reconocer a Satoru Goujo. La verdad. Es que esto. Me dejó bastante sorprendido. Ya que en este punto. Se nos da un momento shippeador. Debido a que Sukuna. Le toma la mano a Goujo. A lo que Goujo. Queda completamente sorprendido. Por la situación. Y posteriormente. Sukuna. Lanza un puñetazo. Contra Satoru. El cual. Apenas. Y alcanza. A bloquearlo. Con su brazo. Pero de igual manera. Recibe un golpe directo. En el rostro. El cual. Lo lanza. Extremadamente lejos. Ya que al parecer. El impacto. Fue bastante poderoso. Llegando al grado. De que Satoru. Logra detenerse. Con un semáforo. Que se encuentra en el lugar. Lo que me gustó. En este tipo de viñetas. Es que Satoru Goujo. Toma una especie. De postura de Spiderman. La verdad. Es que se ve muy interesante. Además. Algo que me gustó. Con los semáforos. Es que al parecer. Tanto Sukuna. Como Goujo. Siguieron las reglas. De los mismos. Es decir. Cuando este estaba en rojo. Ambos detuvieron el combate. Para posteriormente. Esperar a que estuviera en verde. Una vez más. Y así darse tiempo. Para conversar un poco. De esta manera. Regresando. A las pantallas. Donde estaban observando. Toda la situación. Se nos dice. Que el encantamiento de Mahoraga. Presenta el ciclo de la armonía. El cual se ve representado. Por ese tesoro sagrado. En forma de rueda. Tras recibir un ataque. Mahoraga gira su rueda. Para adaptarse. A cualquier suceso. Y justamente. Después de escuchar. Esta explicación. Observamos. Como la rueda de Mahoraga. Comienza a girar. Lo cual deja completamente. Impactados. Tanto a Kusakabe. Como a Higuruma. Los cuales se percatan. De que al parecer. Mahoraga se está adaptando. Poco a poco. De esta manera. Se nos muestra el pensamiento. De Satoru Goujo. El cual menciona. Cuando me toca. Con la amplificación. La rueda de Mahoraga. Se vuelve negra. Así que asumo. Que en este momento. La adaptación. Se ve interrumpida. Me pregunto. Si la razón. Por la que aún puede usar. La amplificación. Pero no la expansión. De dominio. Se deba. A que el área de su cerebro. Que quedó dañada. Era la parte relacionada. Con las barreras. La verdad. Es que esta teoría. Sería muy interesante. Por parte de Goujo. Ya que básicamente. En este punto. Su cuna. No podría usar ningún tipo de barrera. Por lo que si esto es verdad. Tal vez Satoru Goujo. Este viendo. Una oportunidad. Para vencer a su cuna. Pero bueno. De igual manera. Observamos. Que su cuna. También tiene su propio análisis. Diciendo que al parecer. Satoru Goujo. Está utilizando. Solo técnicas sencillas. Para evitar. Que Mahoraga. Termine de adaptarse. Diciendo que a final de cuentas. Es obvio. Que él haría. Algo como eso. De esta manera. Justo cuando vemos. El cambio del semáforo. Una vez más. Comienza el combate. Por lo que ambos. Se lanzan. A intentar golpearse. Una vez más. Aunque Satoru. Intentando tomar la ventaja. Observando en este momento. Como Satoru Goujo. Utiliza azul. Para atraer el semáforo. Pero su cuna. Tiene la capacidad. De atraparlo en el aire. Para posteriormente. Contraatacar. Aunque al parecer. En ese momento. Detienen una vez más. El combate. Y bueno. En este punto. Regresamos una vez más. Con los comentaristas. Comenzando por Mei Mei. La cual menciona. No ha vuelto a sacar a Mahoraga. Significa que ya terminó de adaptarse. Al vacío infinito. Después de la quinta expansión de dominio. A lo que Hakari también menciona. Y si para terminar de adaptarse. Por completo. A una técnica tan poderosa. Como la de Goujo-san. Requiere girar más de una vez. Y Kusakabe continúa diciendo. No descartaría esa teoría. Para estos dos. Ya nada es imposible. Básicamente. Lo que mencionan. Es por qué. A pesar de que supuestamente. La rueda había girado. Su cuna no invocó a Mahoraga. Ya que si estuviera adaptado. Este sería el momento para liberarlo. Pero obviamente. En este punto. Se nos va a explicar la razón. De por qué esto no se hizo. Ya que ahora. Regresando al campo de batalla. Satoru Goujo menciona. Si yo ya me di cuenta. Significa que tú también. ¿No? Se necesitan cuatro giros. En total. Así que necesitas. Tres giros más. Para que la rueda de Mahoraga. Termine de adaptarse. A mi técnica. La verdad es que me gusta. Esta restricción para Mahoraga. Y esto quiere decir. Que entre mayor sea la complejidad. O el poder de una técnica. Más difícil es adaptarse. Para Mahoraga. En este momento. Como observamos. Al parecer. Necesita dar cuatro vueltas. Para completar la adaptación. De esta manera. El comentario de Satoru. Sorprende a todos. Los cuales se dan cuenta. Que faltan tres vueltas más. Para que todo esté perdido. A lo que su cuna. Responde a Satoru. Diciendo. Tómalo como una cuenta regresiva. Cuando acabe. Esa sonrisa de tu rostro. Desaparecerá. A lo que observamos. Una respuesta espectacular. De Satoru. Diciendo. Oh. Te refieres a esta sonrisa. Mientras muestra. Una sonrisa. Con todos los dientes. La verdad es que. Este panel. Es simplemente tremendo. Y nos demuestra. Que a pesar de que Satoru. Se encuentra. En una situación. Extremadamente compleja. Él aún no pierde. Su confianza. Y sentido del humor. Y espero que sea capaz. De mantenerlo. Hasta las últimas consecuencias. Ya que ahora sí. Continuando con Satoru. Este dice. No hay problema. Te mataré. Antes de que la rueda. Gire tres veces. De esta forma. Regresando. Con la transmisión. Observamos que Hana. Se preocupa por el comentario. Diciendo. No creen que se haya olvidado. De Megumi o si. Pero Itadori responde. La verdad. Ya no lo sé. Mientras que Kashimo. También confirma. A este punto. Está bien que lo olvide. Mientras. Se nos deja. La frase final del episodio. Diciéndonos. Comienza la cuenta regresiva. Para la vida o muerte. Observando que al parecer. En este momento. La rueda de Majoraga. Gira una vez más. Reaccionando. Tanto Itadori. Como Kusakabe. El cual menciona. Dos giros más. Y se adaptará. A la técnica. Del infinito de Goujo. Tienes que lograrlo pronto. Goujo. Ya que básicamente. La finalidad de este combate. Es que Goujo. Logre acabar a su cuna. Antes de que Majoraga. Logre adaptarse a su técnica. Ya que si esto ocurre. Goujo. Estará completamente perdido. De esta manera. Ahora si. Continuamos con el combate. Observando como Goujo. Trata de atacar con azul. Al mismísimo su cuna. Creando esferas. Que destruyen todo a su paso. Pero su cuna. Con su habilidad. Es capaz de esquivar. Todos los ataques directos. De Goujo. Haciendo gala. De su increíble movilidad. Hasta que vemos. Como Satoru Goujo. Crea una gran cantidad. De orbes. Alrededor de su cuna. Con el objetivo. De que en esta ocasión. No pueda esquivar el ataque. Observando como estos orbes. Se acercan hacia su cuna. Destruyendo prácticamente. Todo lo que tocan. Aunque su cuna. Una vez más. Demuestra su habilidad. Esquivando los múltiples ataques. Del infinito. De esta manera. Nos percatamos. Que al parecer. Estos ataques. Simplemente. Eran una distracción. Por parte de Satoru. El cual rápidamente. Trata de tomar el punto ciego. De su cuna. Para atacarlo. Por la espalda. Pero una vez más. Su cuna demuestra su capacidad. Ya que alcanza a detener. El ataque de Satoru. Aunque no es lo suficientemente bueno. Ya que posteriormente. Satoru Goujo. Lanza una patada. En contra de su cuna. Golpeándolo directamente. En el abdomen. Aunque debido a recibir. Este ataque directo. Observamos. Que la rueda de Majoraga. Vuelve a girar. Dejando en esta ocasión. A Hakari. Y Girara. Completamente. Impactados. Diciendo que ahora. Solo falta un giro. Mientras que sorprendentemente. Itadori. Comienza a analizar la situación. Preguntándose. Que es lo que se necesita. Para adaptarse. Será tiempo. O experiencia. A lo que Kusakabe. Parece comprender. La pregunta de Itadori. Explicando. Que habría dos maneras. En la que Majoraga. Puede adaptarse. En primera instancia. Diciendo. Te refieres. A si necesita recibir. Un golpe. Por cierta cantidad de tiempo. Para lograr entender. La técnica. A la que quiere adaptarse. Es decir. Básicamente. Que reciba el golpe. Y después de un tiempo. Logre adaptarse a la técnica. O por otro lado. Que necesite ser golpeado. Cierta cantidad de veces. Para acumular experiencia. En este caso. Como se menciona. Simplemente necesitaría ser golpeado. Varias veces. Y la adaptación. Estaría completa. Lamentablemente. De acuerdo a la información. Que se ha mostrado. En este momento. Todavía no hay una respuesta clara. Ya que Kusakabe. Menciona. Que en este momento. Satoru. Solo ha estado usando. La técnica azul. Así que no estás seguro. De cuál es la respuesta. Además de que hay que recordar. Que Kusakabe. Mencionó en el capítulo pasado. Que ya no le preguntaran estas cosas. Pero bueno. De cualquier manera. Kashimo. Confirma. Que ambas opciones. De adaptación. Son posibles. Por lo que solo les queda. Esperar a ver. Qué es lo que pasa. Empezando de esta manera. Al combate. Y observando. Como su cuna. Sale volando del lugar. Ya que obviamente. Está siendo perseguido. Por el mismísimo Satoru. De esta manera. Observamos a Satoru. El cual está analizando. La situación. Diciendo. Debo derrotarlo ahora mismo. Durante este rato. Le he hecho creer. Que solo puede usar azul. No será capaz. De reaccionar. Lo suficientemente rápido. A un ataque diferente. De esta manera. Observamos. Como Satoru Goujo. Usa un pilar del lugar. Para bloquear ligeramente. La visión de su cuna. Y posteriormente. Lanzar la técnica inversa. Rojo. Aunque en ese momento. Vemos que su cuna. Al parecer. Si estaba preparado. Para esta técnica. Ya que observamos. Como la rueda de Majoraga. En ese momento. Comienza a oscurecerse. Para posteriormente. Observar. Como el rojo. Impacta directamente. En su cuna. A través del pilar. Que se encontraba. En ese lugar. Y aunque pareciera. Que el golpe dado en el blanco. Observamos. Que Satoru. Está muy molesto. Por la situación. De esta manera. Finalmente. Vemos el resultado. Del ataque. El cual es un su cuna. Que alcanzó. A bloquear el ataque. Aunque recibiendo. Algo de daño. Por esta razón. Goujo menciona. Maldición. Disminuyó el daño. Con la amplificación. Mientras que su cuna. También analiza las cosas. Diciendo. Mi amplificación. Puede neutralizar. La técnica maldita. Sin límites. En su estado natural. Ya que funciona. Con una pequeña cantidad. De producción. De energía maldita. Pero parece. Que no puede neutralizar. Del todo. Azul ni rojo. Las cuales son versiones. Potenciadas de la técnica. De hecho. Esto se me hace curioso. Porque como lo menciona. Gracias a la amplificación. De dominio. Al parecer. Su cuna. Fue capaz de reducir. El impacto. De la técnica rojo. Por lo que. Es bastante probable. Que esta. Fue la misma técnica. Que utilizó su cuna. Para contener. El púrpura. Al 200%. Ya que sin duda alguna. Se me hizo impresionante. Como su cuna. Fue capaz de parar. Un púrpura. Con las manos desnudas. Pero creo que. La opción más clara. Es que haya utilizado. La amplificación de dominio. Pero bueno. En este momento. Observamos. La reacción. De los hechiceros. Los cuales. Totalmente preocupados. Dicen. En su estrategia. Falló. Si sigue así. Majoraga. Va a adaptarse. Así es. En este momento. Todo parecería perdido. Aunque hay que recordar. Que la amplificación. De dominio. De su cuna. Desactiva. El uso. De la rueda. De Majoraga. Es por eso. Que a pesar. Del impacto. De este rojo. Su cuna. No se adaptó. De cualquier manera. Ahora regresando. A la batalla. Observamos. Que su cuna. Le dice a Goujo. Fuiste demasiado descuidado. Tanta prisa. Tenías por acabar la pelea. Porque te preocupaba. Lo rápido. Que me estaba adaptando. De esta manera. Satoru Goujo. Una vez más. Burlándose. En la cara de su cuna. Le responde. Ese rojo. Que lancé. Aún no explota. Sabes. Dejando completamente. En ridículo. A su cuna. Por segunda vez. Así es. Su cuna. Debería dejar de hablar. De verdad. Porque cada vez. Que presume. Le salen las cosas al revés. De esta manera. Después de la declaración. De Satoru Goujo. Observamos. Como el rojo. Impacta directamente. En la espalda de su cuna. El cual recibe. Un golpe directo. Dándose cuenta. De que al parecer. Satoru Goujo. Utilizó la forma. Del edificio. Para así hacer. Que el rojo. Diera la vuelta. Además de que. Como el mismo. Satoru Goujo. Lo explicó. Él no hizo explotar a rojo. Hasta que lograra. Impactar en su objetivo. Una situación. Que sin duda. Se me hizo muy interesante. Pero bueno. Para culminar las cosas. Observamos. Que Satoru Goujo. Aprovecha el impulso. Que causó rojo. En la espalda de su cuna. Para recibirlo. Con un golpe directo. Revelándonos. Que al parecer. Este golpe. No era cualquier golpe. Sino el mismísimo. Black Flash. El cual es un impacto. Realmente devastador. En capítulos anteriores. Ya se nos había relatado. Como los golpes de Satoru. Eran realmente poderosos. Ya que utilizaba azul. Para atraer a su objetivo. Y posteriormente. Lo recibía con máxima potencia. Pero esta es la versión. Mejorada y máxima. Que tiene Satoru. Ya que además del impulso de rojo. Que había recibido su cuna. Lo recibe con un Black Flash. Sin duda alguna. El daño causado. En el cuerpo de Megumi. Es realmente devastador. Y esta situación. Se ve reflejada. En todos los espectadores. Los cuales literalmente. Quedan con la boca abierta. Sin comprender. Que es lo que está ocurriendo. En el campo de batalla. De hecho. El único que menciona. Alguna palabra. Es Itadori. Ya que reconoce directamente. El Black Flash. Y hay que recordar. Que un Black Flash. Es bastante difícil de obtener. Ya que en ocasiones. Depende mucho del azar. Además de que también. Se menciona. Que se requiere. Un control bastante preciso. De la energía maldita. Obviamente. Si alguien puede hacerlo. Es a Torugoujo. Pero en esta ocasión. Creo que la fortuna. También le sonrió un poco. Ya que el Black Flash. Surgió en el momento perfecto. De esta manera. También se nos muestra. A un Tsukuna. Con los ojos blancos. Completamente noqueado. Obviamente. Después de recibir. Un impacto tan tremendo. De esta manera. Vemos una serie. De viñetas. Espectaculares. Ya que Tsukuna. Queda completamente. Fuera de combate. Observando que incluso. La rueda de Majoraga. Cae de su cabeza. Demostrándonos. Que al parecer. El combate. Debería haber terminado. Y Tsukuna. Finalmente. Fue derrotado. O al menos. Eso es lo que querríamos creer. La verdad. Es que en este punto. Yo una vez más. Confirmo. Que Satorugoujo. Es más fuerte que Tsukuna. Aunque obviamente. La batalla. Aún no termina. Ya que el salvador de Tsukuna. Va a surgir. Una vez más. Debido a que a pesar de que la rueda había caído. Observamos como esta comienza a girar. Generando en el suelo. Una enorme cantidad de sombras. Las cuales comienzan. A tragarse a Satorugoujo. Y de estas sombras. Emerge. El mismísimo Majoraga. Observando la reacción de Kusakabe. Yuta. Y el propio Itadori. Los cuales simplemente. Pueden gritar. Sensei. La verdad. Es que al parecer. En este momento. No hay ningún plan. De ir a ayudar a Satoru. A pesar de que el escenario. Se vería ideal. Para ayudarlo. No hay rastros. De que tengan la intención. Probablemente. Satoru. Les dio indicaciones. Muy específicas. De en qué momento. Tendrían que ir a su rescate. Pero bueno. Parece que el momento. No ha llegado todavía. De esta manera. Ahora sí. Con el surgir de Majoraga. Observamos. Algo realmente impresionante. Ya que Majoraga. Lanza un ataque directo. Contra Satoru. Causando un daño. Realmente enorme. Y este ataque. Significativo. Ya que también. Simboliza. Que Majoraga. Se ha adaptado al infinito. Ya que técnicamente. El infinito. Tenía que haber detenido el ataque. Pero obviamente. Como Majoraga. Ya se ha adaptado. A final de cuentas. Puede causar daño. En Satoru. Dejándonos. La frase final del episodio. Como su vida. Ha sido tocada. Por la espada. Goujo. Ahora está en una situación crítica. De esta manera. Observamos. La cara de preocupación. De Itadori. Yuta y Hakari. Los cuales saben. Lo complicado que está todo. Pero bueno. De cualquier manera. Itadori dice. No hay problema. Aunque Majoraga. Se haya adaptado a su técnica. Aún están en igualdad de condiciones. Y además. Sensei. Puede sanar sus heridas. Con rapidez. A lo que lamentablemente. Shoko interviene. Diciendo. No. Puedo notar. Que sus heridas. Están sanando más lento. Ha sido capaz. De disparar rojo. Así que no le es imposible. Usar la técnica maldita inversa. Pero puedo notar. Como su producción de energía maldita. Se reduce poco a poco. Y la verdad es que. Esto es entendible. Después del tremendo combate. Que ha tenido. Y el brutal desgaste de energía maldita. Que se ha visto en este combate. De esta manera. Shoko continúa diciendo. Además. Recuerda los daños graves. Que su cerebro recibió. Aunque probablemente. Su cuna. Está en la misma condición. En este momento. Vemos un detalle muy interesante. Ya que el suelo. Donde está Shoko. Está lleno de cigarrillos. Describiendo los nervios. De Shoko. En este momento. Y es que de verdad. Están viendo un combate colosal. El cual directamente. Podría decidir. El destino del mundo. De la hechicería. Pero bueno. Después de ver todo esto. Ahora entramos. Con una narración. En donde se nos dice. A pesar de luchar. Contra el más poderoso. De la historia. El rey de las maldiciones. Nadie había pensado. En lo imposible. Hasta ahora. En la posibilidad. De la derrota. De Satoru Goujo. Incluso el mismo Goujo. Lo pensó. De esta manera. Vemos a Goujo. Bastante serio. Por la situación. Diciendo. Me pregunto. Cuando fue la última vez. Y como todos sabemos. La última vez. Que Goujo sintió. Que estaba al borde. De la muerte. Y que podría perder. Un combate. Fue contra el mismísimo Toji. El cual. Sin duda alguna. Sigue siendo una leyenda. En el mundo de Jujutsu Kaisen. Precisamente. Porque puso a Goujo. Contra las cuerdas. Incluso el propio Goujo. Sonríe. Ante esta verdad. Diciendo no hay duda. De esta manera. Regresamos con la narración. Que nos dice. Pero junto con la derrota. Surge con intensidad. También la satisfacción. De la fuerza absoluta. Y soledad. Que ello conlleva. Y lo que lo llena ahora es. Sin terminar la frase. De esta manera. Ahora si. Comenzamos el combate. Entre Satoru Goujo. Contra Majoraga. Un combate. Que sin duda alguna. Será extremadamente complicado. Pero una vez más. Goujo hace uso. De sus cualidades físicas. A la hora de combatir. Ya que observamos. Como comienza a golpear. En la cara. A Majoraga. Una y otra vez. Sin que este. Tenga alguna capacidad. Para bloquear. Los ágiles movimientos de Goujo. De esta manera. Observamos. Como Goujo utiliza su técnica. Para empujar a Majoraga. Con extrema potencia. En este momento. Observamos. Que al parecer. El Chikigami. Comienza a sentir dolor. Por lo que Satoru Goujo. Ahora comienza a enunciar. Los encantamientos. De una técnica. Diciendo. Iso. Haramitsu. Hikari no Hashira. Dándose cuenta rápidamente. Kusakabe. Que Goujo está relatando los encantamientos. De esta manera. Shoko también sorprendida dice. Quiere recuperar la producción de energía maldita. Que se vio reducida. Como recordaremos. Al principio de este combate. Se nos especificó. Que normalmente. Un hechicero. Trata de eliminar los encantamientos. Obviamente. Para atacar con mayor velocidad. Pero el hecho de regresar. A mencionar encantamientos. Una vez más. Hace que la potencia del ataque generado. Se multiplique. Es por eso que en este momento. Goujo puede aprovechar la oportunidad. Para relatar los encantamientos. Y así maximizar su poder. Revelando que al parecer. Su intención. Es lanzar la técnica de inversión rojo. Lamentablemente. Antes de que Satoru Goujo. Logre lanzar este ataque. Observamos. El despertar de su cuna. El cual al parecer. Es capaz de invocar. A uno de sus shikigamis. O a un ejército de ellos. Ya que si el ejército de conejos. Ha regresado. Saliendo a partir de las sombras. De su cuna. De esta manera. Antes de que Goujo lance su ataque. Observamos que dice. Tal parece que el Black Flash funcionó. Cuanto tiempo más. Vas a seguir durmiendo. Mientras se burla de su cuna. Ya que sabe que al parecer. Una vez más. Su cuna. Ha recuperado la conciencia. De esta manera. Obviamente. Gracias a los conejos. Satoru no pudo conectar su ataque. Y a pesar de que si lanza rojo. Este simplemente. Crea mucho caos. Y destrucción. Pero sin lograr golpear su objetivo. Observando como su cuna. Mahoraga y Goujo se alejan del lugar. Mientras que Satoru comienza a analizar la situación. Y la estrategia que utilizará su cuna a partir de ahora. Diciendo que ya habiendo hecho que Mahoraga se adapte a su técnica. Su cuna se pone a la ofensiva. Para protegerlo de ser destruido. Y mientras lo defiende. Crea una abertura. Para que Mahoraga pueda atacar fácilmente. Es decir. Básicamente en este punto. Su cuna está confiando en que Mahoraga pueda acabar con Satoru. Ya que obviamente su técnica ilimitada. Es inútil contra Mahoraga en este momento. Porque él puede golpearlo sin ningún problema. Mientras que su cuna no tiene la necesidad. De utilizar la amplificación de dominio. Como lo había hecho anteriormente. Es decir. Su cuna simplemente es la distracción para Satoru. De hecho. Precisamente cumpliendo con este rol. Ahora observamos como su cuna toma un extintor. Y hace que este explote. Para tratar de bloquear la visibilidad de Satoru. Aunque lamentablemente gracias a los seis ojos. Es prácticamente imposible que hagan que Satoru no pueda ver cualquier ataque que venga. De cualquier manera observamos que gracias al extintor. Mahoraga se dispone a atacar a Satoru por arriba. Mientras que ahora su cuna prepara un ataque. Dejando completamente sorprendido a Shoso. Ya que dice. Yo conozco esa postura. Es sangre perforadora. Observando como en efecto. Su cuna es capaz de lanzar un proyectil. En contra de Satoru Goujo. Revelándonos que lamentablemente. Mientras Satoru intentaba bloquear el ataque de Mahoraga. Es impactado directamente también por el ataque de su cuna. Lo cual lo deja completamente sorprendido. Además de que al parecer. Este ataque también fue capaz de atravesar su infinito. Mientras que Satoru se sigue preocupando por esquivar a Mahoragas. Se percata de que al parecer su cuna no solo será el apoyo. Sino que mientras Mahoraga lo esté tocando como vimos anteriormente. Su infinito queda anulado. Por lo que también su cuna puede aprovechar esa oportunidad para atacarlo. Observando que en este momento. Satoru Goujo se encuentra herido de uno de sus brazos. De esta manera Satoru Goujo dice. Que en esta situación. El combate se vuelve en un dos contra uno. Además de que Satoru Goujo dice. Oye no uses las habilidades de los Shikigami sin invocarlos. Como si fuera lo más normal del mundo. Ya que su cuna logró usar el ataque de agua del elefante máximo. Al estilo de la sangre perforadora. Odio admitirlo. Pero es igual de hábil que yo. Y bueno la verdad es que aquí hay varios puntos interesantes. De primera instancia. El hecho de que Mahoraga puede anular completamente la técnica de Goujo. Mientras lo esté tocando. Esto sin duda alguna será una debilidad bastante importante en el combate. Por otro lado. El hecho de que su cuna puede usar cada una de las habilidades de sus Shikigamis. Me parece simplemente sorprendente. Sin duda alguna la técnica de las 10 sombras. Tiene un potencial inigualable. Si es que el usuario llega a dominar completamente a los 10 Shikigamis. Podría adaptar cada una de esas cualidades a su propio ser. Por lo que sin duda alguna. El usuario de la técnica. Podría convertirse en alguien realmente fuerte. La verdad es que su cuna nos está mostrando el máximo potencial de esta técnica. Cosa que Megumi nunca fue capaz. De esta manera regresando con el capítulo. Observamos el análisis de Goujo. El cual dice que no debería serle posible usar el relicario y las 10 sombras al mismo tiempo. A menos que las use de forma externa. Como añadirlas a un dominio. Diciendo que se pregunta si la razón por la que ahora ha empezado a usar otros Shikigamis. Además de Mahoraga. Es porque ahora que se adaptó a su infinito. Tiene más recursos libres. Diciendo que en ese caso le llevará más tiempo adaptarse a rojo. En comparación de lo que se demoró con azul. Para decir supongo que luchar contra los Shikigamis. Es mejor a que Mahoraga me reduzca las cartas que puedo usar. De esta manera mientras Goujo se encontraba analizando todo esto. Observamos que su cuna dice. No lo malinterpretes. No somos dos contra uno. Diciendo ahora Nue y Kon. Mientras que después menciona. Bestia quimera ajito. Al parecer su cuna nos muestra una cualidad más. Que viene a partir de la técnica de 10 sombras. Y es que puede combinar Shikigamis. En este caso como se nos menciona. Está combinando a Nue y Kon. Los cuales directamente serían el ave y el lobo. Por lo que sin duda alguna. Una vez más su cuna demuestra el increíble potencial de esta técnica. De esta manera surge la pregunta. Si es que su cuna podría ser algo así como la quimera máxima. Es decir combinar a los 10 Shikigamis en una sola criatura. Sin duda alguna creo que esto es posible. Aunque probablemente en este punto. Debido al daño que ha recibido su cuna. No sea posible para él realizar tantas invocaciones. Ya que hay que recordar que los Shikigamis. También dependen de la energía maldita del usuario. Y sin duda alguna en este momento por los daños cerebrales que tiene su cuna. Dudo mucho que pueda usar su máximo potencial. Y pienso que al igual que Satoru Goujo. Su producción de energía maldita debe estar fallando. De cualquier manera una vez que este nuevo Shikigami ha emergido. Ahora su cuna dice. Somos 3 contra 1. En una escena que es simplemente brutal. Ya que si su cuna nos confirma la enorme superioridad en combate que tiene Satoru Goujo sobre él. Ya que su cuna requiere de dos compañeros más para poder enfrentar a Satoru. De hecho un meme que estuve leyendo mucho. Y la verdad es que me dio risa. Es que en un momento Magi menciona. Que las maldiciones débiles atacan en grupo. Que es básicamente lo que va a hacer su cuna en este momento. La verdad es que no quiero ser tan fan de Goujo. Pero honestamente lo soy. No soy muy imparcial. De cualquier manera incluso el propio Goujo se burla un poco. Diciendo pareces un pequeño alien perdido. Y bueno esta frase es un tanto extraña. Ya que había muchísimas burlas. Pero sabemos que Goujo es un tanto más específico. Y en este caso la explicación de la burla del alien. Es en referencia a una fotografía. La cual es una foto de unos alemanes. Con una supuesta captura alienígena. Esta fue tomada en 1950. La cual después de un tiempo se descubrió. Que solo fue hecha para el día de los inocentes. Pero bueno básicamente en esta fotografía. Podemos ver a un alien diminuto acompañado de dos hombres. Y es básicamente la referencia que Satoru Goujo está haciendo. Sin duda alguna Satoru es un hombre de cultura. Pero bueno ahora si una vez dejado en claro el 3 contra 1. Comienza el combate. Observando como Mahoraga, su cuna y el nuevo Shikigami Kimera. Se enfrentan directamente a Satoru. Mientras que este demuestra su gran superioridad física. Al intentar esquivar los golpes de todos ellos. Algo que hay que recordar es que si Mahoraga toca a Satoru. Este pierde su protección de infinito. Una debilidad bastante grande. De esta manera observamos como su cuna utiliza las sombras. Para intentar atacar desde atrás a Satoru Goujo. Pero esto simplemente es inútil. Ya que Satoru sigue moviéndose a gran velocidad. Y esquivando a todos los ataques que le lanzan. Así es al parecer incluso en 3 contra 1. Satoru Goujo parece tener dominada la situación. Ya que una vez que se dispuso a esquivar los ataques. Prácticamente nadie puede conectarle. Una vez más demostrando que Satoru en combate. Es prácticamente invencible. Pero bueno gracias a esta superioridad. Satoru Goujo rápidamente logra colocarse a las espaldas de Mahoraga. Para ahora lanzarle directamente un rojo. Y tratar de eliminar definitivamente esta criatura. Lamentablemente a pesar de que el golpe fue directo. Observamos que el daño fue mínimo. A lo que Satoru analiza la situación diciendo. Fue menos eficaz. Por lo que no solo mi rendimiento se ha visto reducido. Ha recibido el rojo una sola vez. Y no fue un golpe directo. Entonces existe la probabilidad de que la adaptación no sea de 0 a 100. Sino que sea algo gradual. En este caso la única forma de eliminar a Mahoraga es usando ese golpe. Pero requiere un gran tiempo de carga. Por lo que su cuna estará atento. El hecho de que sigan atacando sin detenerse. En lugar de priorizar la adaptación al rojo. Es prueba de eso. Pero no tengo otra opción. No queda más remedio que usar eso. El vacío ilimitado. Mientras Satoru Goujo comienza a sonreír. Diciendo aquella sonrisa guarda un secreto. Se nos muestra algo bastante interesante. Ya que se nos dice la pregunta. Okotsu quiere intervenir en el enfrentamiento de los más fuertes. A lo que ahora si vemos al mismísimo Yuta. El cual como se nos dice. Planea ir a la batalla. Diciendo es hora de que vaya. A lo que rápidamente Kashimo al escuchar esto. Le dice tú no irás a ninguna parte. No te atrevas a interferir. Mostrando su cara de molestia. Diciendo no oíste. Dije que tú no eres el siguiente. De esta manera vemos una especie de choque de energía maldita. Entre Kashimo y Yuta. Obviamente de primera instancia. Kashimo dice que no tiene que intervenir. Y si es que alguien va a intervenir. Obviamente no es él. Ya que Kashimo ha venido pidiendo ese lugar. Desde hace mucho tiempo. Pero bueno ante este conflicto. Observamos que Hakari interviene. Diciendo no te apresures Okotsu. Kashimo tiene razón. Goujo-san nos dio la indicación de intervenir. Solo si llegaba al punto de ser más débil que nosotros. Y bueno y bueno básicamente aquí está la explicación de por qué hasta este momento ninguno ha intervenido. Ya que Goujo dejó esta petición explícita. Es decir no intervenir hasta que él fuera más débil que ellos. Y por lo que Goujo ha seguido demostrando incluso en estas condiciones. Obviamente todavía es difícil decidir si realmente Goujo es más débil que ellos. Además de que en múltiples ocasiones se nos ha dejado en claro. Que Goujo puede liberar su máximo potencial cuando se encuentra solo. Por lo que tiene sentido que haya hecho esta petición a sus alumnos. De cualquier manera ante esto observamos como Yuta responde. Depende de cada caso. Ahora mismo su cuna no puede usar su dominio. Rika-chan y yo podemos encargarnos de esos dos Shikigamis. Sin duda les seremos de ayuda. La verdad es que se me hace curioso que Yuta directamente elija a los dos Shikigamis como rivales. Sabiendo que tal vez su cuna podría ser demasiado problemático. Pero él está consciente que podría acabar tanto con Ajito como Majoraga. Además de que es bastante curioso que precisamente Yuta pida pelear contra esos dos. Voy a empezar a creer que su afición por criaturas extrañas es de verdad. Pero bueno regresando a la conversación. Ahora observamos que Maki interviene. Diciendo si alguien va a ir seré yo. A lo que rápidamente Kashimo le dice tú cállate. Pero como hemos comentado en otras ocasiones. La verdad es que Maki podría ser un buen rival para Majoraga. Sabiendo que al no tener técnica maldita. Básicamente Majoraga no podría adaptarse a ella. Cosa que podría darle una gran ventaja contra él. De esta manera Maki continúa diciendo. Yuta no olvides cuál es tu rol. En caso de que Goujo pierda. Eres nuestra póliza de seguro. Pero si mueres ahora estaremos acabados. De esta manera Yuta responde. Si vencemos a su cuna en este momento. Ya no necesitaremos ese seguro. Yo digo que corramos el riesgo. A lo que en este punto observamos. Que también Itadori apoya esta idea. Diciendo Okotsu Senpai. Haz lo que creas necesario. Y bueno la verdad es que me encanta. Que los hechiceros ya se estén planteando. Ir a ayudar a Satoru Goujo. Ya que el propio fandom me estaba diciendo. Demonios por qué nadie va a ayudar a Satoru. Bajo estas condiciones. Pero me encanta que gracias a estos diálogos. Podemos aclararnos por qué no quieren intervenir. Y la verdad es que todavía sigue siendo lógico. El hecho de que no quieran hacerlo. Debido a que podrían llegar a interferir. Con Satoru Goujo. Aunque obviamente los más fuertes. Como Yuta, Maki y Hakari. Yo creo que para este punto. Ya podrían intervenir y ser importantes en el combate. De cualquier manera continuando con la situación. Ahora vemos que Kusakabe interviene. Diciendo chicos. Ustedes no entienden nada. Esperen un poco. No hay que cometer una imprudencia. A lo que observamos como Yuta e Itadori se desaniman. Ya que básicamente los regañaron. De esta manera Mei Mei interviene. Diciendo chicos. Goujo-kun y Sukuna tienen diferentes condiciones para lograr la victoria. En estos momentos Goujo-kun está enfocado en ganarle a Sukuna. Porque solo así entre todos nosotros tal vez podamos hacerle frente a Kenyaku. Pero para Sukuna es diferente. Porque incluso si le gana a Goujo. Seremos todos nosotros contra un Sukuna cansado. Pero también estará Kenyaku. A lo que Hakari una vez más menciona en este momento. Definitivamente tiene unas bajo la manga. Si salimos ahora creo que lo usarán. Y bueno lo que mencionan tiene algo de lógica. Está claro que Sukuna debe tener contemplado. El hecho de que después de su pelea contra Satoru Goujo. Va a estar muy debilitado. Por lo que si o si hay un plan bajo la manga. Aunque también lo que si es cierto. Es que tarde o temprano van a tener que salir a pelear. Y tendrán que enfrentar a Kenyaku. Por lo que si pudieran derrotar a Sukuna. Y hacer que Goujo obtenga la victoria. También sería importante. La verdad es que el dilema es bastante interesante. Pero como dije haya una trampa o no. Tarde o temprano los hechiceros tienen que salir a pelear. De esta manera Yuta bastante molesto dice. Entonces dicen que no es buena idea provocarlos. A lo que Kusakabe responde. Así es tampoco hay que olvidarnos de ese tal Uraume. Ese tipo también es un monstruo. Y bueno gracias a esto también se nos confirma. Que al parecer Uraume sigue con vida. Ya que muchos afirmaban. Que después del lanzamiento del Púrpura del inicio. Uraume había muerto. La verdad es que yo creí. Así que sería un final muy patético para el personaje. Por lo que tiene sentido que de alguna manera logró escapar. Y aún sigue con vida esperando aparecer en cualquier momento. De esta manera Kusakabe continúa diciendo. Ahora mismo Sukuna no está a toda su capacidad. Goujo podrá pelear mejor sin estorbos. En estas circunstancias en las que Goujo se encuentra. Es donde tiene más probabilidades de ganar. De esta manera Yuta se empurece. Ya que le llamaron estorbo. Y obviamente creo que ya todos están olvidando. Que Yuta se supone que es el segundo hechicero más fuerte. Y básicamente tomó ese título cuando Goujo no estaba. Pero obviamente al ver la magnitud del combate de Sukuna contra Goujo. La verdad es que Yuta si se quedó varios niveles abajo. Aunque sin duda alguna tampoco es tan descartable. De cualquier manera regresando con la situación. Kashimo interviene diciendo. En serio es la clase de hechiceros que hay en esta época. Déjense de tonterías. Esta batalla es de Goujo Satoru. No importa lo que pase nadie debe interferir hasta el final. La verdad es que me encantó esta actitud de Kashimo. El hecho de dejar la pelea hasta el final como debe ser. Ya que sabe que este es un duelo directo de Sukuna contra Satoru Goujo. Además de que me gusta como Kashimo trata con mucho respeto a Satoru. Y probablemente porque se percató de que si es uno de los más fuertes que haya conocido. De hecho me encantaría saber como es que Satoru Goujo negoció con Kashimo. Para que este haya esperado en lugar de ir a enfrentar a Sukuna. Que tantas ganas tenía de hacerlo. Pero bueno veremos si se muestra en algún punto. De cualquier manera ya con esta situación planteada por parte de los hechiceros. Ahora si regresamos al campo de batalla. Donde observamos que Satoru Goujo sigue enfrentando a múltiples oponentes al mismo tiempo. Aunque de primera instancia vemos como está enfrentando solo a Hito y a Mahoraga. De esta manera ambos lo atacan coordinadamente. Pero Satoru Goujo sigue teniendo una ventaja abrumadora en combate. Además de que alcanzamos a ver que al parecer logró conectar otro destello negro. Parece ser que Satoru Goujo empieza a dominar esta técnica. Ya sé que muchos podrán decir que es aleatorio. Pero si alguien puede dominarlo también es Satoru Goujo. Y bueno como mencioné Satoru Goujo logró conectar a Hito. El cual a final de cuentas a pesar de recibir mucho daño sigue en el combate. Pero Satoru Goujo le sujeta la cola arrancándosela en una escena completamente brutal. Pero bueno mientras la batalla se sigue desarrollando. Observamos que Satoru comienza con su análisis. Al percatarse de que Hito está regenerando su cola muy rápidamente. De esta forma Satoru dice. Nue heredó el poder de Orochi, Kosou y Madoka. A diferencia de la habilidad de adaptación de Mahoraga. La capacidad curativa de Madoka no representa un problema para mi técnica sin límites. Pero aún así al igual que Mahoraga debo destruirlo de un solo golpe. Pero bueno antes de continuar hay que aclarar algo muy importante en todo esto. Ya que básicamente en este punto Satoru nos confirma como está fusionado a Hito. Ya que básicamente la base de esta Kimera Shikigami es Nue. El cual es el ave que vimos en múltiples ocasiones. Diciendo que esta heredó los poderes de Orochi que sería la serpiente. Y Madoka que sería el venado. Agregando un nuevo Shikigami que hasta el momento no conocíamos. El cual es Kosou. Y podríamos llamarlo el décimo Shikigami. De acuerdo a la traducción este Shikigami hace referencia a un tigre. Pero como dije hasta el momento su habilidad es desconocida. Y honestamente esto me preocupa. Porque el hecho de no conocer cuál es la habilidad de Kosou. Podría complicar las cosas más adelante. Y vamos a ver si este décimo Shikigami tiene alguna relevancia después. De cualquier manera ahora si continuamos con el combate. Observamos como Mahoraga ataca con múltiples proyectiles a Satoru Goujo. Pero esto es completamente inútil. Ya que gracias a su infinito las rocas simplemente no lo pueden golpear. Además de que a pesar de que Mahoraga intenta conectar los golpes en contra de Satoru. Es simplemente inútil. Ya que Satoru Goujo parece tener una ventaja en combate realmente abrumadora. Ya que es capaz de conectar un golpe contra Mahoraga. A pesar de que este sigue intentando cortarlo. De cualquier manera en este momento vemos una de las escenas más épicas del episodio. Ya que Satoru toma la pose de todos ustedes contra mí solo. Representando que poco a poco empieza a entrar en confianza en este conflicto. De esta manera conforme la batalla continúa Satoru Goujo dice. Ya está comenzando a mostrar un patrón de ataque. Es decir a pesar de tener múltiples oponentes. Poco a poco Satoru Goujo se va adaptando a los movimientos de ellos. Por lo que muy pronto podrá conectar el golpe definitivo. De hecho creo que lo más resaltante de este combate. Ha sido lo increíblemente poderoso que es en combate físico Satoru Goujo. Cosa que no sería tan esperada. Por lo que sin duda alguna su derrota con Toji le sirvió muchísimo. Al percatarse de que esta podría ser una de sus debilidades. Decidió trabajarla y mejorarla durante este tiempo. Por eso en este momento tenemos a un Satoru con habilidades físicas realmente sorprendentes. Pero bueno regresando con el análisis de Satoru Goujo. Este mencionas sería una molestia si se la pasa curando a su cuna. Así que a Hito será el primero al que destruiré. De esta manera ahora se nos muestra a su cuna. El cual al parecer durante esta parte del combate se había mantenido oculto en las sombras. Diciendo por ahora esto es bueno. No le daremos ningún espacio para que dispare el Púrpura. Explicando en este momento que el Púrpura que inició esta batalla. Estaba a más del 120% de su potencia. Debió haber usado algún tipo de voto vinculante para eso. Sin embargo dado que estaba a menos de 4 kilómetros de distancia. Aunque me dio de frente lo único que perdí fueron mis brazos fortalecidos. Pero ahora no estoy en mi mejor momento. Y a esta distancia si el Púrpura me golpeara. Incluso al 100% de potencias. Sería una herida mortal. Y bueno básicamente en este momento se nos aclara la perspectiva de su cuna. El cual sabe que si un Púrpura conecta probablemente sería su fin. Además de que al parecer nunca se enteró de que Satoru Goujo fue ayudado en un principio. Hasta el momento su cuna cree que Satoru peleó por su propia cuenta. Y no tiene idea de cómo potenció su ataque. Pero bueno de cualquier manera también se nos confirma que la razón por la que su cuna pudo soportar el Púrpura. Era número 1 porque se encontraba a máxima potencia. Y número 2 por la enorme distancia del ataque. Por lo que tuvo tiempo de reaccionar y contener la fuerza. Pero en este momento nos confirma que un ataque a corta distancia básicamente acabaría con él. De esta manera siguiendo con su cuna. Este dice Mahuraga. ¿Cuánto tiempo más me vas a hacer esperar? Esto no es lo que quiero ver. Ya no le perteneces a Fushiguro Megumi. Ahora eres mi sombra. Muéstrame de qué estás hecho. Básicamente su cuna comenzó a echarle porras a Mahuraga para que pelee de mejor manera. Y obviamente Mahuraga como sombra que se respeta pues le hizo caso a su amo. Observando como en ese momento la rueda de Mahuraga comienza a girar. Para posteriormente revelarnos un escenario realmente devastador. Y es que Mahuraga logró lanzar un ataque de extrema potencia. Con el cual fue capaz de cortar el brazo derecho de Satoru Goujo. El cual quedó completamente sorprendido por este ataque. De esta manera desde las sombras observamos la reacción de felicidad de su cuna. El cual dice buen chico. Mientras que también vemos a los hechiceros. Los cuales dicen en primera instancia a Kusakabe. Fue Mahuraga quien lo cortó. A lo que Itadori también sorprendido dice. Fue a distancia como su cuna. Y Shoko agrega esto es malo. Ahora mismo Goujo no puede curarse a la misma velocidad que antes. Y bueno un aspecto interesante de todo esto. Es que al parecer Mahuraga logró adaptar la técnica de su cuna. Y utilizarla por su propia cuenta. La verdad es que no estoy seguro de cómo funciona todo esto. Es decir Mahuraga puede utilizar solo la técnica de su dueño. En este caso su cuna. O podrá utilizar las técnicas a las cuales se ha adaptado. Porque si es así tal vez Mahuraga incluso podría utilizar el infinito de Satoru Goujo. La verdad es que eso sería estar completamente roto. Pero ya veremos que es lo que sucede. Mientras regresamos al escenario del combate. Donde la situación parece muy complicada para Satoru. Ya que está siendo atacada una vez más por las dos criaturas. Pero ahora sin su brazo derecho. Por lo que sin duda alguna la situación parece extremadamente complicada para Satoru. De esta manera una vez que Satoru ya no tiene un brazo. Ahora si su cuna sale de las sombras. Ya que en esta condición parece ser que su cuna ya siente que el combate está parejo. Es decir son 3 contra 1. Y Satoru Goujo no tiene un brazo. Por lo que ahora si su cuna se siente muy valiente. De esta manera vemos que por primera vez en este combate de 3 contra 1. Su cuna conecta un golpe directo contra Satoru. Golpeándole el rostro y lanzándolo en contra de Ahito. El cual lo espera para recibirlo con un golpe directo. Conectando con la cabeza de Satoru Goujo. O al menos eso parecía. Ya que en ese momento parece ser que el golpe jamás conectó. Debido a que como se nos dijo. Ahito no es inmune al infinito de Goujo. Diciendo el propio Satoru con una sonrisa en su rostro. Sabes desde hace un rato he notado que tú eres el único que no está al mismo nivel que los demás. Observando como Satoru Goujo con su brazo izquierdo prepara un azul. En una de las escenas más espectaculares del episodio. De esta manera se nos muestra el abrumador poder de Satoru Goujo. Diciendo resplandor máximo azul. Y lanzando este azul en contra de Ahito. Con máxima potencia. Mientras que su cuna y Mahoraga simplemente pueden ver lo que está ocurriendo. De hecho un detalle muy interesante. Es que observamos como Mahoraga intenta proteger a su amo. Es decir a su cuna. La verdad es que sin duda Mahoraga se preocupa mucho por él. Pero bueno de esta manera se nos muestra. Que el azul tiene una potencia devastadora. Consumiendo todo lo que hay a su alrededor. Y obviamente principalmente al Shikigami Ahito. Ya que el golpe impactó directamente en él. Y observamos como este comienza a ser absorbido por el azul de Satoru Goujo. Y en este momento se nos dice algo que es impresionante. Ya que el narrador menciona. Dentro de 41 segundos una vez más. El púrpura de Satoru Goujo volverá a dejar una marca en el campo de batalla de Shinjuku. Y la feroz batalla alcanzará su clímax. Observando a Satoru el cual está preparado para continuar el combate. Mientras que su brazo derecho se está regenerando a máxima velocidad. Después de la aniquilación de Ahito. Se nos dice que tras dos Black Flash consecutivos. La intensidad de Satoru Goujo ha aumentado. Observando un panel que es sencillamente tremendo. En el cual Goujo es capaz de recuperar su brazo prácticamente al instante. Así es a pesar de que en capítulos anteriores. Se nos dijo que su regeneración estaba lenta. Al parecer esto no es ningún problema para Satoru Goujo. Y como se nos explicó los dos Black Flash tienen algo que ver. Ya que el control tan exacto que tiene que tenerse para realizar estos ataques. Hace que el rendimiento del hechicero se maximice. En este caso viendo el resultado en la técnica inversa de Satoru Goujo. Además de que un detalle muy importante. Es que podemos ver su rostro de éxtasis. Un rostro bastante similar al que vimos justo antes de acabar con Toji. Por lo que podemos decir que este es el rostro de la aniquilación. Ya que por otro lado también vemos a Sokuna. Donde se nos dice por primera vez en mil años. El rey de las maldiciones Ryomen Sukuna se siente presionado. Observando como la sonrisa se ha borrado completamente de su rostro. Dándose cuenta de que se está enfrentando a un verdadero monstruo. Ya que las cosas están extremadamente complicadas para él. Y el rendimiento de Satoru está mejorando a cada minuto en lugar de empeorar. Por lo que sin duda alguna Sukuna en este momento se dio cuenta de que puede perder el combate. Pero bueno después de estas miradas ahora si el combate se reanuda. Con otro Black Flash por parte de Satoru Goujo. Demostrando que las primeras dos veces no solo fueron suerte. Ya que al parecer en este momento Satoru Goujo se encuentra en su mejor forma. Este Black Flash lo recibe directamente Majoraga. El cual está enviado hacia atrás para que ahora Satoru enfrente directamente a Sukuna. Teniendo una especie de duelo mano a mano. Aunque como ya es bien sabido Satoru supera con creces a Sukuna en esta área. Por lo que observamos como fácilmente sujeta su brazo derecho. Para después lanzarlo en contra de Majoraga. Así es básicamente Satoru Goujo está aprovechando el hecho de pelear contra dos rivales. Para hacer que se estorben el uno al otro. Sin duda alguna Satoru Goujo está en su mejor forma. De esta manera para seguir con la situación. Observamos como Satoru Goujo suelta un cuarto Black Flash. A lo que Majoraga como caballero que se respeta utiliza sus brazos. Para intentar bloquear el ataque y proteger a Sukuna. Aunque el impacto es tan poderoso que hace que Majoraga y Sukuna atraviesen el edificio. La verdad es que sin duda la situación es totalmente preocupante para Sukuna. Y en este momento para empeorar las cosas. Observamos que Satoru Goujo completamente serio y concentrado. Comienza a recitar algunas palabras. Diciendo Iso, Haramitsu, Hikari no Hashira. En este momento se nos da una explicación acerca de las técnicas malditas. Diciendo que la señal de la energía maldita. Es la energía maldita que fluye hacia afuera del hechicero. Justo antes de activar una técnica. Del mismo modo en el que el efecto seguro. Se activa justo antes del despliegue de un dominio. Siempre hay una señal antes de la activación de una técnica importante. Y esto no es una excepción para Satoru Goujo. Quien tiene un gran rendimiento de energía maldita. Más aún cuando involucra su vacío púrpura. Debido a la escala del encantamiento y a la cantidad de energía maldita involucrada. Sukuna juzgó que la señal que tenía delante de él. Era la de la técnica de inversión rojo. Y tomó una decisión mediante ese juicio. Un juicio equivocado. Observando que ante esto Sukuna decide. Hacer que Majoraga reciba este rojo. Y de esta manera adaptarse finalmente a rojo. De esta manera vemos que en efecto. La señal que se mencionó tenía razón. Ya que Satoru Goujo activa su técnica de inversión rojo. Pero sorprendiendo a Sukuna y a Majoraga. Lanza este ataque hacia arriba. Lo cual deja completamente sorprendido a Sukuna. El cual al parecer se da cuenta de lo que está planeando. Pero ya demasiado tarde. Por lo que Sukuna desesperadamente comienza a gritar Majoraga. De esta manera observamos. Como la técnica de inversión rojo. Comienza a destruir parte del edificio. Ya que va dirigiéndose hacia arriba muy rápidamente. Mientras que Majoraga siguiendo las instrucciones de su dueño. Simplemente intenta seguir el ataque. En este punto se nos da una explicación. Diciendo que el vacío púrpura. Se crea generando un choque. Entre las técnicas de rotación e inversión. Es decir azul y rojo. Lo que termina en una expulsión de una masa imaginaria. De esta manera observando. Como Majoraga finalmente sale del edificio. Y en este punto se nos dice. Que frente al rojo que había lanzado Satoru Goujo. Se venía acercando el azul que acabó con a Hitou. Y el cual aún continuaba activo. Diciéndonos que al igual que el rojo que rodeó el edificio del ayuntamiento. Y que atacó por detrás a su cuna. Este rojo no tenía una velocidad antes de su explosión. En cuanto su cuna se dio cuenta. Majoraga recibió la orden de llegar primero al azul. Al cual ya se había adaptado. Y que lo eliminara antes de que chocara contra el rojo. De esta manera mientras el pensamiento de cumplir su misión. Recorre la mente de Majoraga. Observamos que Goujo se interpone entre él y el azul. Moviéndose a gran velocidad. Aprovechando la atracción gravitacional de azul. Diciéndonos que Majoraga el cual ya se había adaptado al azul. No se ve afectado por la atracción. Y en ese momento la adaptación se vuelve en su contra. Ya que gracias a esto Goujo si pudo aprovechar la velocidad. Pero Majoraga al no verse afectado no pudo hacerlo. De esta manera Satoru Goujo tuvo la ventaja. Para llegar mucho más rápido al objetivo. Y recibir a Majoraga con un golpe directo. De esta manera una vez que Majoraga ha sido detenido. Observamos que su cuna aprovecha esta oportunidad. Para también intentar detener el púrpura. Diciendo que antes de chocar con azul. Rojo es atacado con sangre perforadora por su cuna. En un intento de hacerlo explotar. Así es su cuna en este punto atacó a rojo para intentar destruirlo. A lo que Satoru Goujo intenta detener a su cuna rápidamente golpeado. Pero lamentablemente la sangre perforadora ya fue lanzada. Por lo que su cuna recuperando levemente su sonrisa dice. Llegas tarde. Pero ante esta afirmación. Ahora Satoru Goujo continúa. Diciendo. Y sota sogares. Shieno Hitomi. Diciéndole encantamiento de azul. Ya que se nos explica que anteriormente. El azul lanzado fue hecho en tiempo reducido. Es decir sin decir su encantamiento. Por lo que al momento de que Satoru Goujo. Lo completa el encantamiento de azul. La potencia de azul aumenta. Y este es capaz de atraer la sangre perforadora de su cuna. Para así absorberla sin ningún problema. Así es esta sangre perforadora. Pudo haber hecho colisionar a rojo. Pero debido a que azul aumentó su potencia. Fue capaz de atraer el ataque. Antes de que impactara con rojo. Sin duda alguna. La estrategia que tiene Satoru Goujo en este momento. Es completamente brutal. Y ha humillado completamente a su cuna. Tanto en poder como en estrategia. La verdad es que esto es una verdadera barbaridad. De esta manera una vez que ni rojo ni azul fueron detenidos. Observamos que Satoru Goujo continúa con los encantamientos. Diciendo Kyokou, Heinkou, Karasu Tushomjo, Hyori no Hasama. De esta manera antes de completar el vacío púrpura. Pasamos con los hechiceros para tener una pequeña frase. En donde observamos que Yota interviene diciendo. Kusakabe Sensei le pido disculpas. Si yo hubiera entrado en la batalla. No hubiera hecho más que estorbar. Ya que básicamente Yota habría quedado atrapado en la explosión de púrpura. O por su culpa Satoru Goujo no habría podido lanzarlo. Pero bueno la verdad es que yo también estuve a favor de que Yota llegara a ayudar. La verdad es que subestimé a Satoru Goujo. Y es que la verdad en este momento. Entró en su estado más roto. Por lo que es directamente imparable. De esta manera tras escuchar las palabras de Yota. Ahora si Satoru Goujo dice. Vacío púrpura. Una vez que azul y rojo se han combinado. Observamos como empieza a surgir una enorme explosión. Mientras se nos muestra un rostro de satisfacción de Satoru Goujo. Y el rostro de la perdición de Majoraga y su cuna. De esta manera observando como finalmente el vacío púrpura hace explosión. Destruyendo todo lo que se encuentra a su alrededor. Observando principalmente la escena. En donde la rueda de Majoraga es completamente destruida. Ya que como recordaremos Majoraga aún no se adaptaba a púrpura. Por lo que este golpe de extrema potencia con un ataque al que no se ha adaptado. Lo destruyó por completo. Y básicamente todo el esfuerzo de toda la batalla por parte de su cuna. Fue completamente aniquilado con este ataque. De esta manera vemos el resultado del púrpura. El cual es completamente devastador. Ya que se llevó media ciudad en el camino. Y finalmente observamos que su cuna al parecer contra todo pronóstico sigue con vida. Aunque completamente destruido. Ya sin un brazo y una pierna destrozada. En este momento tras el escenario de su cuna observamos que Satoru Goujo comienza a hablar. Diciendo lancé un púrpura ilimitado sin restricciones. Ni una dirección en específico. Haciendo que me golpeara a mi también. Pero el daño que recibí fue bastante diferente al tuyo. Supongo que el hecho de que se tratara de mi propia energía maldita redujo mi daño. Y así llegamos a este resultado. Para tratarse de una improvisación no estuvo mal ¿no crees? Es la primera vez que me hago explotar a mi mismo. Mientras observamos que Satoru Goujo también se encuentra herido. Además de que por primera vez en toda la pelea su camisa se ha rasgado. Así es la camisa más poderosa en el universo de Jujutsu Kaisen. La verdad es que no estoy seguro de que estará hecha. Pero sin duda alguna es una completa bestialidad. De cualquier manera continuando con la situación. Ahora vemos a Kusakabe. El cual sonriendo dice Goujo recuperó el rendimiento de la técnica inversa. Gracias al Black Flash. Quien se pone a probar por primera vez una técnica como esa en un momento así. Diciendo ahora por otro lado su kuna recibió un gran daño. Su sanación está desgastada y es más lenta. Y sin más jueraga se verá incapaz de mantener una pelea mano a mano. A lo que Itadori completamente impactado dice. Eso significa que Ikusakabe responde. Sí, Goujo ha ganado. Dejándonos la frase final del episodio mientras Goujo se recupera. Que dice. El resultado de la batalla entre los más fuertes ha quedado grabado en Shinjuku. Y bueno de esta manera pareciera que el combate finalmente ha terminado. Ya que justamente se nos da Satoru Goujo como el ganador. Obviamente sabemos que esto puede dar un giro a final de cuentas. Pero a mi parecer es probable que la batalla entre los dos si terminó en este capítulo. Y para los próximos ahora si ya vayamos a ver intervenciones de otros personajes. Como sería Kenyaku o Urahume. Pero bueno claramente no podemos olvidar que su kuna todavía tiene el arma que le dio Yorosu. Aunque no estoy seguro que un arma en este momento. Les sirva para enfrentar a Satoru debido a su extrema debilidad física. Aunque obviamente si esa arma tiene algunas cualidades importantes. Probablemente logre sorprender a Satoru. Aunque la pregunta más importante de todas es. Megumi tiene salvación todavía. Ya que hay que recordar que el cuerpo destrozado que estamos viendo realmente es de Megumi. Pero supongo que Satoru podría tener alguna forma de liberarlo. Y creo que en este momento donde su kuna está indefenso es la mejor manera de hacerlo. Pero como dije muy probablemente para el próximo capítulo. El duelo de uno versus uno se rompa. Y ya veamos entradas de otros personajes. Y las cosas se pongan mucho más intensas. Pero honestamente no creo que todo termine bien para Satoru Goujo. Yo creo que todo se va a complicar para el próximo capítulo. Aún así este es momento de celebrar. Ya que Satoru Goujo ha ganado la batalla de los más fuertes. Y obviamente como dije las cosas pueden cambiar. Pero mientras tanto Satoru demostró que es una verdadera bestia. Ya que él había afirmado que podía derrotar a su kuna en estado original. Pero este su kuna sin duda alguna era mucho más fuerte gracias a la técnica de las 10 sombras. Y aún así Satoru Goujo logró obtener la victoria. Lo que marcó una clara diferencia entre ambos. Así es cuando su kuna afirmó que si Satoru Goujo hubiera nacido en su misma época. Sin duda alguna Satoru Goujo habría acabado con él. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el capítulo. La verdad es que para los fans de Goujo esto fue un completo deleite. Aunque hay que estar conscientes que probablemente en próximos capítulos vayan a pasar cosas malas. Y también no hay que olvidarnos que Itadori es nuestra prota. Por lo que tiene que hacer algo al final de esta historia. Ya veremos que es lo que sucede. Pero bueno tendremos una semana de descanso bien merecida por parte de Gigi. Para poder ver la continuación de estos episodios. Y ahora si de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Lalo MFGM, The Loco, Steve, Orlandos, Soka Skinny, Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Cabo Yat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós. Adiós.